GAMING ROOM Videojuegos en tu día a día en Euskadigital Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos Porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar Y hoy tenemos unos participantes de los más interesantes, pero donde los haya Porque estamos un servidor, lógicamente El técnico de sonido maravilloso y magnífico, Yosendinokoi, no tiene cámara Efectivamente, yo estoy aquí, hola, ¿qué tal? Y si tenéis como un par de ojos en la cara para ver, estaréis viendo que en esta cámara Veis mi micro, el de Íñigo, a José que está ahí, que le ponemos a su cámara Pinchamos su cámara, ahí está José Que puede saludar si quiere Hola, buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, me quiero morir, mañana tengo recurso Si volvemos a la cámara original, estáis viendo aquí un micrófono ¿Por qué coño habrá un micrófono aquí? Pues estaría guay saberlo, ¿verdad? Íñigo Sendino, porque a lo mejor ha venido Aitor Marañón Buenas tardes, Aitor, ¿qué coño haces aquí? Eso digo yo Tenía la tarde libre y digo, pues hace calor, aquí hace por menos hay acondicionado Esa hay acondicionado gratis Sí, bueno, luego te lo cobramos Nada, pues tú no te quedas, es que me has dicho a tú a mí de venir En cualquier caso, ahí estamos Pues tenemos un programa lleno de contenidos Cuatro noticias de las que vamos a llenar absolutamente todas Pero luego está la otra cosita graciosa No, no, y te falta gente Efectivamente, estamos cuatro y dices, joder, ya sois unos cuantos Buenas tardes, Xavi Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué creías que ya me había olvidado de ti? Sí, yo estaba llorando de aquí, digo, no puede ser, ¿qué ha pasado? Yo que he venido a pie desde Barcelona Es el fondo de un personaje completamente desconocido Para nada es el diablo más vendido de toda la historia de Blizzard No, exacto, porque llevo jugando desde la previa Porque no desde el día 6, sino desde el día 1, por la madrugada Que hubo un poco de fallos en consola Pero bueno, llevo jugando, pues yo creo que llevo 42 horas 42 horas le llevas al diablo Por el día de trabajo es como Batman Por el día de trabajo y por la noche juego al diablo Le tienes 42 horas al diablo Sí En una semana Sí, sí El diablo Ya me he subido el negro Y ahora estoy con una hechicela Y le voy dando Sí, el granante está bastante roto, la verdad El granante está bastante roto porque yo lo pude probar en la beta En la primera, porque en la segunda no podía estar en Barcelona Pero en la primera lo estuve probando Estaba guapísimo el juego Optimizado como el culo Estaba guapísimo el juego, las cosas como son Están empezando a mejorarlo, pero bueno Ahí está, sí Que es Blizzard, que acaban de empezar Ahí está, básicamente Pero bueno, en cualquier caso Luego mencionaremos, creo, sí La salida del diablo En rápidas De todas maneras, si tú nos quieres decir algo previamente Porque me encanta Es que tu cámara clava perfectamente con los cuernos de Lilith Es la hostia Exacto, sí Porque además, ya te digo O sea, es un poco lo que me está ocurriendo Estoy mutando en los personajes de Diablo No, para mí es un muy buen juego La verdad que lo que es un poco tedioso Decir las cosas malas para luego decir las buenas Es un poco tedioso que después de jugar la beta La re-beta y aquella cosa que hicieron del slam del server Ahora de nuevo juegas el juego ya el normal Y de nuevo tienes que jugar esas 3 o 4 horas iniciales por octava vez Sí, el progreso no se guarda Exacto, las primeras 5 horas a lo mejor de juego O quizá más Son exactamente lo mismo Y las hemos vivido ya pues eso 3 o 4 veces mínimo Ahí estás Y bueno, en fin, después continúa el juego Pero ostras, que no sé Lo de la beta a veces podría ser algo un poquito externo O no repetir todo el rato lo mismo Ya, en base a por eso que tengas que se te guarda Ya, bueno, sí Puede que Blizzard pudiese haber implementado ese sistema En cualquier caso Ahora está mejor optimizado, creo Están intentando meterle partes y tal Porque Blizzard y sus cosas Tú lo has dicho Tú lo has dicho Pero nada, José ¿Tú has probado la beta? ¿Has visto algo del Diablo 4? No he probado la beta Y me he querido guardar todo para cuando me lo pueda comprar O sea, dentro de como un año o así Pero bueno ¿Y si paga Pedro? Ah, no, a mí no me puede pagar Pedrito, recuerda Es verdad, mierda Bueno, te lo pago yo Te lo paga Oscar Digital Hacemos colecta a través del chat Ahí está Ahí está No, yo Es que Blizzard y yo Tenemos una relación muy complicada ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde que En las sedes de Blizzard Hicieron una nevera especial Para la gente que daba lactancia Que le pusieron un candado Ah, me acuerdo Sí, es verdad Es verdad Me acuerdo de esas noticias Desde ese día Blizzard y yo Y desde que el señor dijo Que maltratar a trabajadores Daba igual Porque son trabajadores Y trabajan para ti Y son tus esclavos Blizzard y yo No somos muy amigos Sí, cuanto menos curioso En cualquier caso Vamos a separar Digamos La compañía del juego Me he cantado Esta última frase Ha sido rollo Ja, ja, ja Esclavitud curioso En fin Te falta alguien, por cierto Me falta Estás tú encima ¿Quién te falta? Me falta alguien Como no me digas Que tengo que presentar a Borja Claro Hoy en Gaming Room Comentaremos las últimas noticias Del mundo gaming Incluyendo la Asus Concept 4070 La Meta Gaming Showcase Junto con las MetaQuest 3 Y las Apple Vision Pro También hablaremos Sobre el NVLink La nueva tecnología de NVIDIA Sobre las fechas De las presentaciones Del Summer Game Fest Y comentaremos Diversas noticias rápidas Y por último Para hacer honor ¿Por qué me has puesto esta frase? Porque la última siempre es tuya Y es lo que hay No la puedo decir serio Para hacer honor A este programa 69 Sabías, si lo he engañado Vamos a hacer una pequeña charla Con jueguitos Y animaciones Más 18 O para los boomers Con los dos rombos ¡Chao, chao! ¡Comenzamos! Contacta con nosotros por email En la dirección GamingRoom ArrobaEuscaDigital.eus En nuestra página web GamingRoom.EuscaDigital.eus Y mediante Twitter Escribiendo al usuario GamingRoom Barra Baja ED También nos puedes escuchar En iVoox Spotify Apple Podcast Y Google Podcast Yo god Yo mom William mosamente Twitch Brasil Aitor, empiezas tú hablando, porque si tenías que venir desclavizado el programa, qué mejor manera de hacerlo que empezando. ¿Con qué quieres que empiece? Igual, o sea, no sé si te acuerdas, pequeño break, ¿te acuerdas que en el primer programa de Gaming Room en el que estuviste tú, efectivamente empezaste tú presentando la primera noticia? Sí, porque también te recuerdo que en el primer programa tuvimos que hacerte a ti una charla durante de 35 minutos, Ñego y yo, sobre que no sabías escribir guiones. Eso no fue el primero, eso fue el tres. Qué bonito. Eso fue el tres. Que vino Ibai, que vino Ibai. Ibai, un saludo desde aquí, un saludo desde aquí, si estás por ahí. Sí. Qué recuerdos. En cualquier caso, te toca. Para volver a viejos tiempos. Hoy empezamos con, según esto, según esto, yo ya me salto bien. ¿Estás seguro? Sí, según esto. Preparémonos para los próximos 10 minutos menos radiofónicos de la historia de este programa y eso que está gaisca. ¿Alguna vez has dudado de que yo voy a hacer algo radiofónico en tu vida? Pensaba que iba a decir que estaba yo. Es decir, que yo soy audiovisual, es que a mí esto, yo me voy a directo. ¿Quieres controlar el Twitch y yo pongo a hablar? Escúchame, controlo eso mejor que tú, perdón. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Yo no. No, porque ya lo intentamos el momento. El lado izquierdo, sí. El de derecho, no. Pero el izquierdo, sí. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, ven aquí y controla el Twitch. ¡Hala! Venga. Y tú vete a tomar un bocadillo. Efectivamente, efectivamente. Bueno, vamos a hablar de las putas metacostes, coño. ¡Venga, dale, dale! ¡Estás en cámara! ¡Dale, boludo! Ahora no me digas que no se hace guiones, Aitor. Ya no tienes derecho a usar esa frase. No, es que yo no voy a utilizar esta frase muchas veces. Y no quiero interrumpir este programa, pero salva esto, por favor. Dale tú a la noticia. Venga. Vamos a empezar hablando de la metacostes showcase. Meta ha sacado su showcase como tal. Le llamo metacostes showcase, pero en verdad es la metacostes showcase. En cualquier caso, ¿qué es el plato fuerte de la metacostes showcase? Las metacostes 3, como tiene que ser. Porque las metacostes no sé cuándo se lanzaron, pero hace ya tiempito. Así que tocaban unas nuevas. ¿Tenemos specs? No. ¿Por qué? Porque no les han dado la gana de mostrarlas. Lo que sí que sabemos es que van a ser retrocompatibles con los juegos de la quest 2. Que si no me equivoco hay un listado ya de unos 500 juegos o algo así. Me lo vi el otro día con Salva en el servidor. Un saludo, Salva. Y la gracia está en que, aparte de las gafas, se han presentado unos cuantos juegos en las showcase. Todos los juegos que se han presentado, lo dijeron desde un principio, son compatibles tanto con la 2 como con la 3. Lo cual está bastante guay. Porque es algo que a día de hoy ya no se ve mucho. Segundo. Bueno, tercero, cuarto, ya no sé por cuál vamos. Las metacostes 3 van a ser de manera simultánea VR y MR. Es decir, realidad virtual y realidad mixta. Para que os hagáis la idea, las Apple cosas suyas. No me acuerdo del nombre y no me voy a acordar del nombre. Vision Pro. Las Vision Pro. Las gafas de Apple. Ellos te dicen que son Mixed Reality. Solo. Entonces esto es pack de 2. Vale, supongo. A mí me tenéis que hacer un croquis ya. Sí, normal. A mí también. Quiero decir, además, no entiendo esto. Puedes pinchar mi portátil, ¿no? Creo que no. Pero bueno, perdón por el inciso. Tenemos aquí en imagen las cosas estas. Ahí está. Las metacostes 3. Mi primer problema es el siguiente. Yo pensaba que esto estaba muerto porque la realidad virtual ha ido decayendo en el último par de años una forma exponencial. ¿Sabes lo peor? Que es que nunca decae. Porque es como Neymar. Neymar lleva diciendo que llega a ser el futuro del fútbol años, años, años y tiene 32 años. Es como el futuro del videojuego y de la tecnología van a ser las VR. Sí, llevas diciendo esa frase 15 años. Claro, el problema es que cuando el futuro nunca es el presente, pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? Ya, sí, pero la gente, pero el mercado se sigue vendiendo futuras cosas y claro, pues eso. Se sigue vendiendo futuros, se sigue vendiendo ideas, humo y este es el humo que se vende. Obviamente el mercado, los inversores sobre todo, viven del humo. Pero aparte de eso, perdón, voy a terminar con mi inciso antes de que me incises el inciso. ¿El inciso o tu inciso? No entiendo, o sea, hace dos semanas, un mes, estaba todo esto absolutamente muerto porque no se vendía ni una puta gafa de estas ni a tiros y ahora de repente vienen estos que son los de Facebook, por si no os habéis situado en metal. El lagarto. Es Facebook, ¿vale? El lagarto. Y viene Apple y nos presentan dos gafas. Y por cierto, yo quiero saber el precio de esta, para juzgar así... El inciso, sí, pero se estima que estarían unos 600 euros más o menos, euro arriba. Lo que cuestan las gafas de Play, salvo que las de Play son solo compatibles con Play y estos son compatibles con casi todo. Exacto, porque estas son standalone, además puedes jugar juegos que se instalarán solo en las gafas. Y inalámbricas, efectivamente. Luego otros juegos que los podrás instalar en el PC y a través de un cable puedes jugarlo. Juegos que son realmente un tocho brutal porque a lo mejor te ocupan 150, 200, 250 gigas. Y realmente es un tipo de gafa que es mucho más versátil que, por ejemplo, las de PlayStation que dependen de la máquina. Lo que pasa es que con las de PlayStation es verdad que tienes que ser conectado a la Play. Yo voy a decir una cosa ya para terminar, que es que mientras me como una mora negra en concreto... Bien. Te he visto, te he visto que estabas ahí... Te enviamos por fax una. Sigo sin entender cuál es el tema y sigo en mis 13 de que esto no tiene futuro, se están haciendo productos pensando en los inversores, no en los jugadores. A ver, la venta de humos funciona, pero para que te hagas la idea de Ñigo, ahora mismo tenemos cuatro grandes que son la VR, la realidad virtual, la AR, la realidad aumentada, la MR que es la mixta y la XR que es la extendida. Son cuatro categorías de productos que se han ido probando y de forma más. Mira, escúchame, yo te hago el resumen de eso mucho más fácil. Tienes las con las que ves el porno, con las que ves Invisimals, lo que tienes cuando haces el tour virtual del Ikea y luego tienes el que te junta todo. Dime cuál es cuál, por favor. Dime las de Nintendo que son de cartón. Eso es. Las VR es la del porno, las AR es la de Invisimals, y Ñigo tiene mejor, es viejo, claro, es las Invisimals. Las MR es el tour virtual del Ikea, esto de que vas con la habitación y te dice, sacas una foto de la habitación y vas poniendo muebles en plan de cómo quedaría, como el mítico... Pero una de las cosas que yo no entiendo es la realidad aumentada y la realidad mixta, qué diferencia tienen una de otra. porque me puedes poner un Invisimal o un sofá del Ikea, pero me estás poniendo cosas encima de la realidad. Pero el sofá del Ikea es real y él misma no. Porque la realidad aumentada es una proyección de un elemento 3D a través de una visualización extra. Ya empezamos. Es decir, es como en Invisimals, tú en Invisimals no tenías el bicho, pero era una proyección de lo que veías en la PSP, pero en la vida real. Eso es la aumentada. O sea, te está aumentando la realidad a una nueva dimensión, digamos. Y la realidad mixta es una mezcla de todo porque tú estás viendo un entorno digital, pero estás viendo un entorno digital con elementos 3D. Vale, vale, vale. Porque yo estoy viendo, por ejemplo, esta habitación y esta habitación hay gente que la quiere redecorar y ponerla a ti. Pues tú estás viendo esta habitación en un entorno digital, pero le estás aumentando la realidad porque es una habitación que tú conoces el espacio y estás creando como... Vale, lo que yo estoy viendo en realidad mixta es esto, pero recreador. Todo en 3D. Sí. Vale. Entonces, la realidad virtual es el... tú no tienes concepción del espacio tal... ¿Físico? Físico. ¿La realidad aumentada? Sí. Porque yo en Invisimals, si se lo pongo en... aunque lo ponga en el... aunque lo ponga... o sea, tengo la concepción de que si está en el suelo, está en el suelo. Si lo pongo en la mesa, está en la mesa. Y la mixta es, tengo concepción del espacio físico porque veo las cuatro paredes, pero no tengo la concepción física de esta pared llega... es de cinco metros. Ya. Sé que hay una pared al fondo. Sé que no puedo tocarla, pero no sé si son cinco metros o si son dos. Pero sé que hay una pared al fondo. Vale. Entendido. Dicho esto... Podemos continuar. Literalmente, para explicar realidad virtual aumentada, mixta y extendida, hace falta un diagrama de Ben, que es lo que hace la gente. De manera no irónica. Literalmente, tenemos que traer a un señor... A Aitor Barañón. ...que lleva no sé cuántos años estudiando cosas de imagen, 3D, audiovisual, juegos y cosas, para que nos lo explique. Sí. Normal. Bien. Siguiente. Las costumas. En fin. Lo que sí que sabemos, porque el precio lo he dicho, se especula un poco. Pero lo que sí que sabemos es que se van a lanzar en los próximos doce meses. La presentación de esto fue hace cosa de cinco días, se hace en los próximos cinco meses. Es decir, para junio del año que viene, tenemos Metacuestres. Como muy tarde. Ajá. Guay. Y luego, ¿qué pasa? Aparte de las gafas, obviamente, se han presentado... Jueguitos. Entonces, yo os voy a ir soltando nombres y vosotros me vais diciendo si os suenan o no. Vale. Vale. Empezamos por Samba de Amigo, que se nace este otoño. No. Jueguitos de maracas y bombos y cosas. I expect you to buy 3. Sí. ¿En verano? Aitor, ¿algo que comentar? A ver. Es que todos los otros juegos son juegos míticos de indie y la definición de este juego es trabajo de fin de carrera. Si os lo dice él, os fiáis. O sea, quiere decir nada más. Así de sencillo. Experiencias, que le llamamos nosotros, ¿no? Ahí está. Tenemos Silent Slayer Bout of the Vampire, sin fecha. Ghostbusters, Rise of the Ghost Lord, perdón, otoño. Pinta muy bien. Me parece un poco raro, fíjate, porque creo que le quieren dar ese aire de, es tenebroso, pero es que yo lo siento, no puedo tomarme como tenebroso a un bicho volando. Es que no puedo, es que parece un Pokémon. Tenebroso y divertido. No está bien, es chulo y además que están saliendo cositas de cazabantasmas últimamente y lo están haciendo bastante bien. Con más o menos éxito, pero estas OVR pitan bien, pitan bien. Tenemos también Underdogs, Racket Club, que es algo que me ha dolido a la vista. El Racket Club es básicamente, es literalmente jugar a tenis con pádel, pero es horrible, porque el espacio es enano y juegas con raquetas de tenis en un espacio de pádel e incluso más pequeño. Es jugar al Pong, en realidad aumentada. Sí, pero mal. Es jugar al Pong, pero mal. Quiero decir, la bola puede rebotar detrás de tu pared, caer abajo y luego pegarle. Eso es cosa de pádel, esto es una regla de pádel. No nos daba para hacer uno de tenis, tampoco hemos hecho un pádel muy allá. Es que por encima es con raquetas de tenis. Coño, ponme raquetas de pádel, por lo menos, ¿sabes lo que te digo? Son raquetas de tenis. Realidad mixta de tenis, mixto entre pádel y algo. No, no funciona así, chavé, no funciona así. Luego tenemos Vampire de Masquerade Justice. A lo comentar. Muy buena pinta. Para mí es una marca brutal. Están haciendo cosas muy chulas y la verdad que este pintaba muy bien. Es un poco de sigilo, de matar por la espalda y estaba bien. Vector. Los Vampire de Masquerade siempre están mucho mejor los juegos de mesa, las cosas como son. Nunca han hecho grandes juegos a nivel de videojuegos, pero siempre han esto. Lo que pasa es que los Vampire en realidad aumentada, en realidad virtual, es como un Daños and Dragons sonriad virtual. No caza. Pierde algo, pierde... Si nos remontamos a lo que es la época del juego de rol, claro, siempre pierde, ¿no? Pero creo que esta propuesta OVR está bastante chula. Vi el teaser, vi un poquito de gameplay. No pinta mal. Lo tengo que jugar para decir más. Pero últimamente sí que están sacando cositas interesantes, incluso novelas interactivas, que eso me gusta bastante también. Que sepan darle o desarrollar un poquito videojuegos en todo ese ecosistema virtual y digital de Vampire de la Masquerada. José, hablo de comentar. La verdad es que no, no tengo idea de este juego. No te rayes, ya lo verás. También se ha presentado Daños of Eternity, se ha lanzado este año. The 7th Guest, que yo lo estoy buscando porque lo primero que te dicen es, basado en la exitosa no sé qué, no sé cuántos, pero no te dicen exactamente lo que es. Yo pensaba que era un libro. No, es un videojuego el año de la polga. Que creo que era un point and kill, de hecho. Algo así. ¿Te suena, Aitor? No. ¿Chavi? Yo vi todo lo que es el evento y son juegos, o sea, realmente están haciendo cosas que empiezan a estar muy bien. Antes los RPGs, o incluso los juegos que tenían ahí un mundo más abierto, eran cuatro cuadrados y cuatro porquerías, cada vez pinta la cosa mejor. Lo que sí que es verdad, que dentro del evento, y aunque este juego pinta bien, nos faltó quizá un triple A, que quizá no lo has nombrado todavía. Hubo uno que sí que puedo decir que es triple A, pero el resto están en esta línea. Iremos llegando, yo creo. Creo que iremos llegando. Hay uno que sí que me ha gustado, que es el siguiente brutal, porque ya lo he visto como tres veces, que es Arizona Sunshine 2. O sea, a mí me recuerda un poco a lo que viene a ser un Dead Island, pero no VR. Las cosas como son. Sí. O sea, no sé, me atrae, me gusta. Es tipo un juego de zombies, pero no un mítico juego de zombies a lo Resident Evil, sino un juego de zombies de... me lo tomo a coña. Entonces está bonito, Aitor. ¿Has o qué decir? Arizona Sunshine. A ver, es que los juegos de zombies son creo que los más fáciles de adaptar a VR, porque al final es como si te metes a las míticas arcades antiguas que tenías en plan la cápsula esta, que te metías con pistolitas y te ponías a disparar. O sea, yo creo que no puedes fallar en VR haciendo un juego de zombies, porque te pones a hacer, por ejemplo, unos Left 4 Death o un Dead Island, lo que has dicho tú, y no puedes fallar. O sea, es muy difícil. Sí. De todas maneras, eso sí que me ha gustado que la opción de... o sea, la cantidad de opciones que hay para masacrar bichos. O sea, es magnífico. Es magnífico. Literalmente al nivel... Joder, para que te das a la idea, ya que estás tan callado, de que yo te... literalmente te pego así con un puto hacha, te parto la cabeza y la arranco. Es muy absurdo. O sea, es muy estúpido. Eh... ¿Qué más? Stranger Things VR. Esto es algo que no he entendido, porque no sé en qué punto de la historia se sitúa, no sé con qué contexto se sitúa... Sí. No entiendo. No entiendo algo del tema. Eres el villano de la última temporada. Eres el villano de la última temporada. Sí. Eres Begna. Claro. Es decir, es Begna. En teoría es... Porque esto también se enseñó en el PlayStation Showcase de hace cuatro meses, creo o no? Puede que sí. En el último no, pero en el anterior creo que sí. Yo es que me acuerdo de un PlayStation Showcase que ha salido este juego. En el anterior no, pero hace... Sí, ahora eso, cosa de seis meses. Sí, algo así. Salió de este juego y básicamente es... Pues eso, es... Eh... Es el... Joder, no me acuerdo cómo se llama el juego. Pero es el mítico juego en el que tú persigues a los niños. Sí. Claro, pero la movida está en... Yo tengo que ver método Stranger Things para entender esto. Mmm... Bueno... Yo creo que no podrías, o sea, no deberías, pero creo que a nivel de contexto probablemente no vayan a ser tan sutiles, ni te van a explicar lore, ni te van a explicar nada. Te van a decir como, esto es lo que hay. Ya, claro. Sabiendo que es VR, que nadie pone texto cuando juegan en un juego VR. O sea, no se puede leer un texto en VR. No, tienes voces, pero no. Exacto. Yo supongo que en la línea de Viernes 13, o Dying by Daylight, o Dying by Daylight, o este es rollo así de que, bueno, que hay un bicharraco enorme y tres o cuatro personajes que van huyendo. Está muy de moda. Yo creo que pinta bien y en VR también pinta bien. A mí esto me recuerda un poco en ese sentido a un... Sí, o sea, es que... De hecho, claro, es que iba a decir eso yo, WTF. Eh... Lo del Death by Daylight. O sea, a fin de cuentas, tú te imaginas un Death by Daylight tal cual VR. O sea, coger Death by Daylight y hacerlo VR. Sería increíble. O sea, sería magnético. Si ya de base me acojono jugando en pantalla, imagínate. Imagínate. Si te toca ser asesino, te lo pasas de locos, te lo pasas de locos ahí. Corred. Y si eres el que está, el superviviente, te quedas encima. No, pero tú imagínate Death by Daylight con chat de proximidad. Sería la hostia. Ya hay... ¿Te llamamos un VR? No, pero ya hay uno. Parecido. ¿Death by Daylight con chat de proximidad? No, ahí está el de Fate. Ah, vale, sí. El de Fate es... Es estupendo. El de Fate es... Creo que encima creo que es gratis incluso. Es un Death by Daylight sin tanta movida de este personaje que te hace tal, porque son todos personajes comunes, todos igual, pero ese juego tiene chat de proximidad. No, pero es que te prometo, tú imagínate, porque tienes ambos puntos de vista. Sí. El pibe este que se pone a asustar niños en el Among Us VR. Sí. Es un clásico. Es la hostia. Es un clásico. O tienes también al pibe que se va a poner a poner audios tipo, vendemos carro y bicicleta así y va a ir andando por el top. A marido, a marido, a marido, a marido, a marido, a marido. A marido, a marido, a marido, a marido. Se va a poner corriendo por el mamá. Se va a poner una música a toda hostia, a toda volumen y de repente lo vas a escuchar pasa y va a ser plan guapa. Bueno, es lo que tienes dos enemigos. Hay dos infectados por decirlo así, que tienen que un poquito combinarse para intentar pues engañar a todo el mundo. Pero bueno, tiene ese componente de engaño que está muy chulo. Sí, pero tiene cerca de proximidad porque está guapo Ya sé cuál es el de C Claro, imagínate ese VR de acercarte y de escuchar Que yo soy, eres tú En plan, no, no soy yo Vale, yo tampoco, era para probar Y te vas, el VR, en plan, y te vas a la habitación, ¿sabes? Te vas a ir con el cable Es un poco cluedo, ese juego al principio es cluedo No, he visto el de Azou, que he cogido no sé qué Cluedo, sí, cluedo, pero de la calle, ¿sabes? En plan, cluedo MDLR, en fin Escúchenme, escúchenme, ¿qué ha sido ese? Ese que el he visto De hecho, es muy gracioso, es una cosa que Está muy gracioso, porque en el de Fate Para transformarte en monstruo, en el cual Que el Deadlight es de siempre asesino En el de Fate, para descubrir quién es Tiene que beber sangre Sí, es verdad, me lo he visto Entonces, es muy gracioso, escucha imágenes del VR Al hacerte por próxima, acercarte a alguien Y te repite Aquel, o la vida real Está haciendo cosas que no No podríamos saber Esto hace programa 69, si no podemos saberlo Está haciendo cosas 69 O ha chupado sangre y es el asesino A ver, decídanse Decídanse Vale, pues en este Deadlight es un VR que sale en otoño Y vamos a pasar al siguiente Ya que es el Attack on Titan and Breakable Se lanza en invierno Esto ha sido muy gracioso O sea, esto me ha podido Porque yo me he puesto a ver el trailer Y veía ahí balanceándose Y digo, qué guay, Spiderman VR Luego ves el entorno Ves el entorno Dices, ni de puta coña Y entonces cuando reconoces un poco a Ciudad y tal Si tienes un poco de lore Yo es que no he visto Attack on Titan Pero sí que reconozco Y digo, vale, guay Y de repente ves Ah, lo que supongo es el Titán Básicamente Y lo ves ahí Y dices tú, vale Pero es que el modelo 3D todavía está muy R&D Access Entonces, es muy de coña O sea, es muy de coña ver como en el final del trailer Aparte que te sale del pecho una cuerda Para atarte a un sitio En realidad es de la cintura Pero como el modelo para la animación Porque necesitamos hacerlo Que aparece del pecho, sí Ahí está Pues sentía con la cuerda Y no sé qué digo yo Las físicas de hacer esto Tienen que haber sido complicadas de cojones Pero No, al revés Es todo lo contrario Es fácil Porque no tiene Claro Pero la de balanceo sí al menos, ¿no? No, no, no Esa es la graciosa En los juegos de balanceo y demás Lo gracioso es que son más fáciles de hacer Porque no Como no hay una ley física Que tú digas En plan dices Buah, pero esto no tiene sentido En plan, por lo que los Spiders me han pasado Esto no tiene sentido Que haga este triple tirabuzón Y dice No, es que no tiene Es que es Spiderman Entonces tú A cada argumento de esta física No tiene sentido En los Attack on Titan Le dices Es que Lo hizo Eren Ya está Porque sí En vez de un mago Lo hizo Eren Es muy gracioso Cuando aparece la cinemática final Cuando va con la espada Y a clavársela Y aparece el otro Con su render 3D Que será de pre-alpha ¿Sabes? Es muy bonito Es muy gracioso Muñeco de jengibre gigante Tal cual Tal cual En opuesto será hacer invierno Luego, ¿qué más tenemos? Bulletstorm VR Hemos visto también Una cosa que no se nos ha anunciado Pero que Anunciarán O sea, se nos ha anunciado Pero como 3 segundos Y el nombre nada más Que es Assassin's Creed Nexus ¿Cuándo vamos a ver más sobre esto? El lunes En el Forward Ubisoft Básicamente ¿Has visto tú algo de esto, Xavi? ¿Este era el triple A que decías? Sí, pero esto solo han sacado Bueno, esto es como el becario ¿No? Sí, han puesto literalmente el logo El nombre y para adelante Con Photoshop hecho ahí El martes anterior Y ya está Tal cual Bien, bien Pinta bien Es decir, sé que lo repito mucho Pero es verdad que había muchas cositas Con muy buena pinta Lo que pasa que hasta que no las juegas Y sobre todo cuando te muestran No sé si estés de acuerdo conmigo Que cuando te muestran un vídeo En 2D O sea, en pantalla De algo que tienes que ver Inmersivo O pierde mucho O es muy conceptual Y hasta que no estás jugando Xavi, pero aquí el señor Para tener Compasso Para tener gafas VR Es tú Yo no Entonces yo lo voy a ver con 2D siempre ¿Sabes lo que te digo? Pero bien, bien A ver Assassin's Creed y VR Pinta muy bien Sí, la verdad La verdad que puede También te digo Puede ser muy bonito Puede ser muy feo también O puede ser un desastre Puede ser un putísimo desastre Pero muy vasto El logo ha quedado bien chulo Eso sí Recario lo ha hecho muy bien Ha quedado muy futurista y tal Pero bueno Y lo último Que esto ya sí que me ha flipado Es Asgard's Raz 2 Que sale en invierno ¿Qué es esto? Un puto wow Es World of Warcraft Para VR Literalmente Este es un vende consolas O vende VR Que además es exclusivo de meta Y solo que veis Incluso viendo el trailer Sin estar inmersivo ni nada Sí, sí Es una verdadera locura Y una gozada verlo O sea ¿Ves los PVPs? Las boss fights El leveleo Ir por pueblos En verdad Si eso se llega a hacer bien Poca broma Sí, pero Ese tipo de juegos Tiene un problema Y es el hecho de que Eso está bien En una persona El multijugador Porque ese juego Se basa en el multijugador El multiplayer puede ser una basura El multiplayer tiene que ser En plan una bajada de FPS Es de porque uno tiene servidor en China Y tal Porque si yo tengo un juego al wow Y me voy 1500 de ping Claro Si yo me voy al wow Y tengo bajadas en 2D No sé Pero si lo tengo que tener aquí En la cara Es como no lo veo O sea Que estoy viendo una bajada de ping De alguien Porque uno viene con no sé qué Armadura triple Que lleva 300 partículas Igual a mí no me da Y eso en VR O sea Eso va a ser movidón Para controlarlo Habrá que ver cómo sale realmente Si en eso tienes razón Esto es una secuela Al fin y al cabo Y hay una entrega Y está muy bien La secuela Pinta estupendo Y además Que lo que plantean Es por fin un juego Muy serio O sea Realmente de esos que dices Ostras Me voy a comprar las metas Por este juego Porque es exclusivo Mira Tengo ganas de que esto ocurra En las VR por ejemplo De Play Que haya un juego Que me obligue Entre comillas O que me motive A comprarlas Por ahora no lo hay Yo sí que espero un Spiderman VR Yo sigo esperando un Spiderman VR Sigo esperando Tú y todos Sigo esperándolo No creo que Ya tuvimos tuyo problemas Para jugar al Spiderman VR Como para que nos den No el Spiderman VR Lo probaste tú Lo probé yo Lo probaste tú solo Porque fue la hora de la comida Íñigo Saca Saca historieta No no He de decir que Epa Perdón He de decir que Tengo el vídeo De yo probando la Spiderman VR Y dice no vaya puta Lo tienes aquí Si lo tengo en el móvil Pero no lo quiero sacar Porque la reacción De Aitor Fue yo no he visto Tan cabreado Aitor En mi vida Como después de jugar A la reacción No no Si después ya habían pasado Unas horas Y me vino a mí A contar la experiencia Y seguía igual de cabreado Porque estoy subiendo Y si levanto la mano Se me cancela la subida No no O sea literalmente Fue la de Yo le vi salir de ahí Y dije Estaba grabándole Y me dijo Quita eso Y yo Hostia Lo que tiene que haber sido eso Fue de las peores experiencias Jugando a un juego Que ha costado millones Que ahora tenía en mi vida Pero ese juego ha costado Vamos a comentar que Decía Salva por el chat Precisamente que hablábamos De Las Rats 2 Seguro que es un MMO Porque le parece más a él Un mundo abierto single player Lo del mundo abierto Si Lo del single player No necesariamente Que hoy si no hemos visto Boss Fight Y que yo veo viable Que ahí aparezcan Tres o cuatro personas Si que es verdad Que desde el punto de vista De conexión Los problemas que ha mencionado Que pueden existir Pero viabilidad para hacerlo Yo creo que no debería haber problema Y no nos exigen por el chat Que pongamos el vídeo Nos lo exigen Nos lo exigen No, no, no Material sensible Quiero decir Salvo que él me dé permiso Ahora mismo Yo te doy permiso de hacerlo Te da permiso ahora mismo Estamos en el programa 69 Estamos en el programa 69 Si hay un vídeo En el que yo me encargo en Marvel Puede ser este O sea, te quiero decir Voy a trabajar en Marvel Es que es magnífico Probablemente no En cualquier caso Mientras Yñigo va buscando el vídeo Vamos a ir comentando José, que has estado muy callado La verdad No te has visto en la Metasugase No No te has visto en la Metasugase Tengo que empezar a mandarte A las cosas que tienes que ver antes Deberes en casa Efectivamente ¿Qué opinas tú? ¿Crees que merece la pena? ¿Crees que la retrocompatibilidad está bien? ¿Crees que son muy caras? ¿Crees que te las vas a comprar Con el sueldo de... No sé No me las voy a comprar Yo lo siento yo Hasta que no salga una VR Que de verdad Ya sea la, ¿sabes? La VR Yo no me compro nada De eso Yñigo, ¿qué tal tiene fondos Para comprar una VR? O sea, ni para Esta es la generación de VR Está bien O sea, empiezan a sacar cosas muy chulas Y este juego que acaban de anunciar Por ejemplo Es un poco el... El plato fuerte Que si por algo han metido 20 minutos de gameplay ¿Sabes lo que te digo? Este tiene presupuesto Este lleva años en desarrollo Y la verdad Que son juegos que empiezan a estar cada vez mejor De lo que tú decías Que te tienen que empezar a conquistar Pero claro Por ejemplo PlayStation Ahora mismo en el catálogo No tiene nada De esta misma generación Y que sea exclusivo de VR2 Que a mí me llame A gastarme casi No sé 600 euros más juegos Que son 700 al final Entre... 600 euros más consola Más consola Para favor, los grados de la primera No, no, más consola No, ya Pero es que no Es lo que dice él No hay una base de Yo por ejemplo Si quiero jugar a la Play Sé que tengo este exclusivo Si quiero jugar a Xbox Sé que tengo este exclusivo Si quiero jugar a algo Me voy a hacer cuenta en Epic Porque sé que me dan esto En VR ahora mismo no existe Hablamos de Payday 2 gratis No existe una base O sea, el único juego Que yo creo que Fomenta a la gente A jugar a esto Podría ser Un... Just Dance O un... Just Dance VR El Bit Saver O el Bit Saver El Bit Saver Que de hecho el Bit Saver Lo vimos en la última PlayStation Showcase Lo meten para PlayStation VR 2 Claro, pero... Pero es que lo meten siempre Porque es que es su base Es como... La gente sabe que es un juego Que se da a gustar Lo va a comprar No tienen tanto O te pongo eso O no te pongo nada Entonces van siempre Chimper Y dirán del que funciona Ya Sí, sí A mí me gustó que anunciaran GTA Que hay un GTA en camino ¿Qué dices? Sí, en teoría hay En teoría Con la salida del 6 Se rumoreaba que iban a hacer El multijugador VR Sí Ahora ¿Cuándo sale el 6? Porque yo creo que el 6 son los padres No, no El 6 va a salir ¿Cuándo? El año que viene El año que viene Apunten estas palabras Ahora quiero un clip de esto ya En Sector Gaming estamos igual Como mínimo En este año Tienen que anunciarnos ya una fecha Sí O sea, un margen de un año Para anunciarnos una fecha O sea, este año Sale fecha Igual O sea, no te digo de aquí a un año Lo acabas de decir Está clipeado, Aitor Te digo el año que viene Pero no de hoy a un año No, no, no 2024 ¿2024? Aitor dicen que 2024 sale Sí Si no sale Nos regalas una sub Vale 5 No, ha hecho una Este podcast para dar una noticia Miedo El vídeo de Aitor reaccionando Ha desaparecido Iron Man VR Ha muerto No Fue armonía No es un margen Decepción Tremendo Decepción Tremendo Nunca habrá Nunca admitir entonces Que ragué contra Marvel Bueno, pero ya lo has hecho En este programa En fin Y en este programa yo dije Que el Cyberpunk 2077 Va a ser el mejor juego de la historia No No No, por favor De verdad De todo Por errores se puede vivir Sí, sí Qué duro Vale, gente Pues dicho todo esto Ya hemos hecho el repaso absoluto y masivo a las VR Vamos con la siguiente He dicho que con 4 noticias nos daba Y no solo nos va a dar Sino que nos va a sobrar Vamos a hablar del Asus Concept 4070 Si vivís debajo de una piedra y no os habéis enterado La nueva gráfica de Asus Si es nueva Es la Asus 4070 Megalodon ¿Cuál es la magia de esto? Porque diréis Vale, Gaisca Asus ha sacado una 4070 ¿Qué coño hay de problema? Hay que decir Ya existía la 4070 Vale La magia es la siguiente Asus pretende ahora sustituir el conector 12VHPWR Es decir, el conector de 12 voltios De toda la puta vida Este que son 3 cables juntos De conexión Porque las gráficas consumen demasiada potencia Y necesitan más cables Pues ese conector Ese adaptador Que se quema Por cierto Que son 600 vatios de bicho El adaptador de 12 pines básicamente Porque no existen con otros de 12 pines Por uno llamado GC barra baja HPWR Si estáis viendo la misma Si estáis viendo Ahí está Es como un circulito Ahí está Es más importante como un PCI Express por uno Juntao a lo que estáis viendo A la izquierda Que es el PCI Express Perdón Por 16 O sea que sería una especie de 16 más 1 Esta monada da 60 amperios ¿Qué significa esto? Que si nos vamos a la imagen anterior Perdón Perdón Inciso incisivo Esto Super Ultra Hiper mega propietario Porque esto de ¿Parece un PCI Express por uno? Sí Parece Parece Pero no De momento ahora mismo No es absolutamente propietario No existe de manera universal Pero si nos vamos a la imagen anterior Os vais a dar cuenta De una cosita muy graciosa Y es ¿Dónde hostias está el cable gente? No hay cable No hay cable Porque esa mierda es capaz de suministrar Los 600 vatios que necesita ¿Qué significa eso? Que si esto se lleva adelante Y se producen más marcas Y más cosas Y se pone de manera universal Esto sería capaz de alimentar Hasta una 40 en el momento Si os da la gana Efectivamente Y es ese conectorcito De allá a la derecha O sea a la izquierda Estaría el PCI Express Y ahí a la derecha Está ese conector Que es equivalente a PCI Express por uno En este caso Esta gráfica Y la placa Porque por cierto La placa No sé si os habéis dado cuenta La idea es que no tenga cables Entonces como estáis viendo Todos los conectores Están atrás Se ve más arriba A ver Arriba es donde se ve más Efectivamente ahí Pero todos los conectores Están atrás Para que sea lo más limpio posible Perdóname Esto es una fumada Que lo flipa Una fumada de cojones Porque primero de todo Tienes que tener Una caja Que tenga acceso Hueco suficiente Por los tres lados Pero que aún así Ojo Mira este Aquí hay conectores No se ve muy bien Pero aquí hay conectores Hay satas Y hay cosas Y aquí hay un apoyo ¿Dónde se va a apoyar esto? Y a nivel de refrigeración Eso tiene que también Ser una locura La cantidad de ventilación Que debes tener O sea si tu caja Está llena como la mía Que tiene la placa De sonido Los 16 de RAM Etcétera Eso a nivel de refrigeración Tiene que ser una puta locura Efectivamente Entonces claro De momento es propietario De momento todo esto Tanto la placa Como la gráfica Forman parte De la serie Back to Future O Back to the Future Que es la gracia que tiene De Asus De TUV Gaming En este caso Ya lo estáis viendo ahí El logito El TUV Gaming En la que Pues eso ya se encuentra La placa Que como mencionábamos Es la TUV Gaming B760M BTF Entonces Esto se va a comercializar En base a Asus Si Pero a mi lo que me hace gracia No es lo de las conexiones de atrás Que va a quedar super bonito Porque si os fijáis En la primera imagen De todas que tenemos En la que sale la gráfica Y de la olla montada Y todo Se ve todo precioso Porque hay cero unidades de cables Efectivamente O sea si veis abajo Que es donde suele haber cables No hay nada Me acabo de fijar En un pequeño detalle Aquí se nota En la caja Un hueco Que un hueco Ahí está Tienen que ser Por lo menos tres dedos Efectivamente Efectivamente Entonces A mi lo de la placa Si que es verdad Que no me convence tanto Pero el conector Me parece la hostia A ver En plan poder suministrar Sin necesidad de cables Es volver al 2005 Cuando las gráficas Consumían menos de 100W Y por ende se podían meter En PC Dispress tal cual Al final es una cuestión Que Que todos los fabricantes Han ido a ello O sea Lo que es El objetivo El objetivo De todos los fabricantes De hardware Es Que en la medida De lo posible Lo único que haya En una caja de ordenador Sea Los componentes necesarios No, no Sean 12V Porque los componentes Que usaban 5 y 3,3V Se han fundido Los han empezado A quitar Las memorias M2 Ahora van O sea El disco duro Ya no es disco duro Ya es memoria M2 Que va en la placa Pero también te digo ¿Tú luego cómo adaptas a esto? Porque yo cojo por ejemplo Una Aunque sea Nvidia Fanboy Eso ya es aparte Somos Somos Nvidia Fanboy Yo cojo por ejemplo Una placa De una 3000 Yo tengo una 1060 Pero por qué no es 6060 Porque mi ordenador Tiene 5 años Entonces yo quiero renovarla Una 3070 Es tan fácil como Retirar la 1060 Que tengo Más o menos Con cuidado Y colocarle la 3070 Súper rápido Porque eso es Unir dos cables Tal cual Sí Ahora eso ¿Cómo hostias Lo metes en una caja De 2000 No puedes De 2018 Por ejemplo La lógica es no puedes Al igual que no podrías Meter un i5 de decimotercera En un socket 1200 El GM 200 Es la misma lógica A ver A mí me gusta la pata Esta que hay ahí La pata Sí, el soporte sí que es verdad Que también está guay Porque a día de estar haciendo Soportes de mierda Entonces que haya un soporte Mediológico me gusta Esa parrillera Con patita incluida Retractiva Las gráficas cada vez Son demasiado gordas Última de las gráficas Demasiado gordas Ahora mismo está hecha Para literalmente Quitarle todo Y ponerle un backlight Y te hago Por lo menos Esto una de las cosas Que da Es un soporte Más soporte Eso sí que es verdad A la placa Porque la 3070 De Ideborja El soporte que tienes Una mierda Lo que pasa es que vas a terminar Reventando La mía está flotando La gráfica Y la mía también Quiero decir La nuestra son de los ventiladores La 3070 de Ideborja Son tres ya Son tres ventiladores Yo tengo más de tres Yo tengo ¿Qué vas a tener más de tres? ¿Cómo más de tres? Sí ¿Una 1060? ¿De qué marca? NVIDIA No, no Porque yo le puse Dos ventiladores Y luego le puse La caja venían otros dos Sí, pero quiere decir La gráfica no No, no Digo la gráfica No, no La propia gráfica ¿Las gráficas ahora mismo Son de dos o de tres? No, no La gráfica Claro, yo tengo dos Claro, está pensando eso Digo Yo tengo cuatro ventiladores Pero tengo dos Dos en la gráfica Sí Y otros dos en la caja Ahí está Yo tengo dos ventiladores en caja Disipador Y dos de gráfica ¿Se acaba de agachar Para mirar su ordenador? Sí, no El mío tiene también Sí, sí Dos y dos Ahí está, sí Esa es un poco la lógica Entonces Yo lo del conector Lo veo Ahora la puta es lo que dice Aitor Que si ya de base Hasta ahora La única pieza que podías reaprovechar Era la gráfica O la fuente de alimentación Pues ahora ya ni eso Pero bueno Esto al final es como las Lo diré Como las RAM O como lo que has puesto tú De los CPUs O sea De los procesadores Tú cuando cambias de procesador Salvo que cambies a una generación más de Intel O una generación más de AMD Claro A cambiar la placa base Sí, pero Otro día estaba Un amigo Tú cuando renueves un ordenador Porque yo por ejemplo El mío tiene cinco años Y lo quiero renovar Ahora mismo Puedes renovar solamente dos piezas Sin que tener que cambiar casi todo Ahora mismo los ordenadores Hacen para pillarte lo mejor posible Dentro del presupuesto que tengas Pillarte lo mejor posible Lo más ajustado a presupuesto Y el siguiente es literalmente Tirarlo y pillar otro Tal cual Se hacen así Sí, sí, sí Porque por ejemplo En los coches es como Yo quiero renovar el coche Y le quiero pues En vez de cambiar el chasis entero Le cambio el motor solo Sí Ya está, fácil Le cambias el motor Y puede funcionarte En los ordenadores Es imposible No entiendo por qué Están haciéndolos así Quieres cambiar el procesador Tienes que cambiar placa base Por lo general Las fuentes de alimentación Suelen ser más chiquititas Entonces salvo que Tengas algo un poco más fuerte Tú vamos a plantearnos En una casuística Las fuentes las puedes O sea al final Vamos a plantearnos En una casuística Las tres que van siempre juntos Y no hay forma De quitarlos de esa ecuación Profesador RAM Profesador RAM y CPU Pero en cualquier caso Tú planteate que tienes Una torre de hace ocho años Tienes una gráfica Simplecita 710 algo así Un procesador también Basiquito Con tu placa base RAM DDR3 o 2 Me da igual Un HDD Y tienes una fuente de alimentación De 350W Porque no necesitas más Te quieres actualizar una torre Pues eso Un i5 de un décimo Con una 3060 Algo medio Gama media La fuente de alimentación Se te queda corta La RAM no vale La placa no vale El procesador no vale La gráfica tampoco Ya Yo es lo que tengo miedo ahora De cuando quieras no vale El procesador Como mucho Como mucho Te quedas con la caja Y ni eso porque sea demasiado antigua Tendrá color crema ¿Sabes qué decir? A ver Un respeto por las cajas con los cremas Yo el único respeto que tengo por las cajas con los cremas Es por este que lo me cargo de aquí Pero Al final esto El problema sería Primero El problema va a ser De todo esto No crear un estándar Si esto termina siendo un estándar Y todos los fabricantes Deciden que hay que poner Más conector a la derecha Digamos Del PCI Express Para alimentación Perfecto No hay problema Que sea una parte Del estándar PCI Express Pero hay un problema Si no Esto puta mierda Eso es punto número uno Y punto número dos Que esto sea Un cambio De una vez O sea No puede ser Que cada Sí como cuando cambiamos al USB Vaya Claro No puede ser que cada dos Tres generaciones Estemos cambiando esta mierda Ya Eso es la ruina Y el horror Sí pero tienes un problema mayoritario Y es Y si haces eso además El problema que vas a tener Es que los propios fabricantes No van a querer fabricar así Porque se van a dar cuenta De que las placas Las gráficas Con el conector propietario No las venden Ni para atrás Entonces van a volver Al sistema anterior Que las venden para todo el mundo Hay un problema con esto El más gordo yo creo Que puede llegar a ser Sí más ¿Cuánto consume una 4090? 600 vatios 450 450 Vamos a ir escalando más Vámonos a la serie 7000 de NVIDIA Una 7090 Puede consumir más de 600 vatios Esto solo da 600 Bueno Pero esto Pero esto quiero decir Pero al igual que no ha sido estándar Quiero decir Han creado un conector Pero al igual que no ha sido estándar Lo de NVIDIA tampoco NVIDIA de la serie 40 Son 12 pines Pero escúchame Necesitas un adaptador que se quema Tú aquí En este hueco Le pones más pines Y cuantos más pines Pero entonces tienes que cambiar La placa base también Es decir Tienes que cambiar Todo el resto Lo que hay que hacer Efectivamente es un estándar Que sea Que el PCI Express Va a suministrar 1200 vatios Ya está Claro No Que esté pensado Muy hacia el futuro Entonces por eso digo Que tiene que ser un estándar Porque PCI Express No se ha funcionado bien Los últimos 15 años Hay muchísimas cosas Que solo funcionan Con la alimentación De PCI Express Porque estaba pensado En todo Que iba a venir En el futuro Pues hay que volver A hacer el estándar Pero eso tienes que Tienen que caer Eso es como cuando Nintendo por cien Conseguimos que Nintendo Dejase de hacer Para sus cons Porque Nintendo En la DS DS El ITDS Y casi todas las consolas Tenían el mismo Cargador El mismo cargador Hasta que llegó la Switch Y dijeron Nintendo No deja de hacerte Un cargador Exclusivo Para ti Porque nadie va a comprarse Un cargador exclusivo Para ti Porque la gente tiene 255 cables en su casa Va a usar eso Y por fin la Switch Tiene cargador compatible Porque es tipo C Es USB-C Entonces Pues eso es lo que A falta para los ordenadores Dejar de hacer Las mierdas exclusivas Para vosotros Porque nadie lo va a hacer Porque la gente Va a renovar Con vuestras cosas Competir de otra forma Pero cuanto más exclusiva Hace en ellos Es cuando más pase Hablando de USB Que es que lo estudié En clase Pero no me acordaba USB Año de creación 1994 Estamos en 2023 Íñigo estaba vivo Ahí está Estamos en 2023 Y sigue en pie Y va a seguir en pie Yo en 1994 Estaba Pero vamos Yo no El USB del 94 Comparado con el USB De ahora Tiene que haber Se va actualizando Si lógicamente Pero lo que quiero decir Sigue siendo USB Sigue siendo muy USB Eh What What Xavi ¿Cómo que la nevera en el fondo? Bueno A lo mejor no la has puesto tú Lo ha puesto Carmen No, no, no Lo he puesto yo Lo he puesto yo Vuestro compañero Exacto Esa nevera Ahí está nevera Perfecto Ahí me parece fantástico En cualquier caso Si Lo de hacer las cosas universales No No lo llevan muy allá Porque mira también Con su conector de 12 pines Y el adaptador Que literalmente se quema Está gracioso cuanto menos Eh ¿Cuándo llegaremos a un estándar? No sé Cuando alguien invente el USB 2 Imaginaos USB 2 El USB 2 ya existe No No te estoy hablando del 3.2 El USB 2 Otro conector No No Iñigo Está poniendo el USB 2 Como cuando la gente dice Overwatch 2 Descargate este enlace Para Whatsapp 2 Porque tu Whatsapp se va a destruir Por culpa de Pedro Sánchez En 5 días Exacto Y compártelo con 25 personas Ahí está Y compártelo con 25 personas O si no Tu mamá se morirá dentro de 2 semanas Este tipo de cosas Y compártelo con 26 personas Y compártelo con 26 personas Bueno, pues vamos a hablar de Una de mis empresas favoritas Qué maravilla, qué emoción Qué cosa más bonita Que además en este plano se está empezando a ver Pero Lo de mis empresas favoritas era un poco también Sarcasmo, porque Apple... Íñigo el Apple Boy Apple me ha hecho que me compre Un iPhone, pero también les odio Bastante fuerte Pero bueno, no pasa nada, todo está bien con Apple Te lo acabo de decir, salva en el chat tal cual Salva en el chat tal cual 3.500 dólares Vamos a ir paso por paso Primero, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la vaina? La vaina es que Apple, como todos los años, ha hecho su evento ¿Te has tragado la showcase, Íñigo? ¿Qué showcase? La showcase de Apple te la has tragado Eso se llama Keynote ¿Te la has tragado o no? ¿Te la has tragado o no? Respóndeme, efectivamente La verdad que no Años anteriores te diría que me habría visto toda la presentación Keynote, madre mía Sí, sí Keynote ¿La showcase? Me habría visto toda la presentación Pero este año la verdad es que no me ha llamado nada Y además como los rumores iban por este lado He dicho, mira, paso Paso De hecho, la WWWC Normalmente era una presentación donde se hablaba de software Porque es un evento que hace Apple durante toda una semana Con los desarrolladores de sus ecosistemas Para darles un poquito de jabón Esto No sé lo que es Y te han presentado, Íñigo Ahora puedes poner cuatro alarmas a la vez En cualquier caso Dentro de todas las novedades que han presentado en cuanto al software Hay algunas que tienen que ver con videojuegos Como por ejemplo Que hay algunos juegos que Iniciativa de Apple Se están portando a Mac OS Y entre ellos Kojima está preparando el port de Death Stranding Para que esté disponible para los de la manzana Walking Simulator Aitor, te doy paso O sea, no puedo No puedo Walking Simulator Kojima también está preparando un documental sobre sí mismo Sobre protagonizado por Kojima Dirigido por Kojima Producido por Kojima Y no sé qué Ah, ha ido por Kojima por D'Axions ¿Verdad? Solarizado por Kojima Claro Y luego lo verá solo Kojima Y luego lo verá Kojima En el canal de YouTube de Kojima Claro No veía un negocio tan grande En directo en el Twitch de Kojima O algo también No veía un negocio tan grande Desde que Steve Jobs volvió a la compañía Bueno Clipe en esto Dios Qué puto beef Bueno Para algo ha vuelto Para algo ha vuelto Esto es Aitor en el más puro estado Creo que Aitor es muy fan de Kojima Creo No, si lo peor es que Kojima es mi diseñador de juegos favoritos Pero al Cesar lo que es del Cesar Yo te voy a decir un título Que fue cuando salió el Death Stranding Kojima asume que no entiende su propio juego Yo te voy a dar otro ¿Ves esa cosa que tienes tú a la que estás bebiendo? El Monster ¿Te sabes la historia de Kojima y el Monster? No, pero me la puedo imaginar Creo O sea que aparece en el Death Stranding Claro A Kojima le dijeron que necesitaba No sé cuántos mil euros Para producir el Death Stranding Y Kojima Production no tenía un duro Sí Luego te cuento si quieres otro día De la historia de Kojima Porque es para hacer un programa especial de Kojima Gente, haremos Hagamos la sección ¿Por qué le echaron a Kojima? ¿Por qué le hicieron moving a Kojima? Pero si la compañía suya tiene su nombre No, no, no Anteriormente Ah ¿Por qué Konami le hizo moving a Kojima? En cualquier caso, sí Lo de la Monster Bueno, Kojima no tenía dinero para hacer No tenía dinero para hacer el juego Entonces le dijeron Necesitas aquí el dinero Porque había que contratar actores Había que contratar no sé qué Había que hacer mucho presupuesto Sí Y yo me dijeron Kojima, hemos llegado a un acuerdo con Monster Para que tú cojas Y cuando estés en plan jugando al juego Necesitas que hacer publicidad de Monster Y con una simple publicidad Vas que chutas En plan un product placement Que se hace en toda la vida de Dios De toda la vida de Spales, etc Y Kojima me dijo En el fútbol Está hablando de entrevistas Y ponen Coca-Cola adelante Exacto Y dijo Vale, dijo Kojima Vale, perfecto No tengo ningún problema De hacer una de estas Llegó el señor de Monster Sí Y le dijeron Hola, buenas señor Kojima ¿Qué tal? ¿Cómo ha dejado nuestro producto? Porque hay veces que Puedes poner un product placement Pero puedes hacerlo mal Puedes producir que por ejemplo Coca-Cola sea una corporativa Malévola Y que dices Es un mal product placement Porque no está bien Vale Kojima lo que hizo Dijo No, no Si yo he puesto vuestro juego Que sea parte sustancial del juego Pero en vez de ser una lata de Monster Lo hemos metido dentro de una cantimplora Y sirve para que te cure la salud de monstruos asesinos Y el señor de Monster dijo A ver ¿Por dónde empiezo Kojima? Siéntate Vamos a hablar querido Y al final dijeron ¿Sabes qué? Estuvieron como dos horas discutiendo Y el tío dijo El Monster salió y dijo Me ha ganado por pesado A ver Pero ahora mismo O sea Quiere decir Hay latas de Monster en el Death Stranding No, no No es una lata Es una cantimplora de soldado De transportador del juego No, pero O sea Quiere decir Cuando tú estás en el Que sí, que sí Que no es una lata Que no le llaman lata Que le llaman Cantimplora transportadora de soldado Pero tiene el logo de Monster Claro Pero Kojima dijo Pero en vez de hacer un product placement Sí, pero No, no Pero es que eso en el juego No se llama lata Espérate que voy Sí, pero es que no se llama lata Es que no se llama lata Pero es una puta lata Pero es que le llaman Cantimplora de no sé qué hostia O sea Es literalmente Es literalmente Es literalmente La lata de Monster Pero se llama cantimplora Punto Sí, sí Es que es eso Y le dijeron al Kojima Y el Kojima le empezó a desmanchar Al de Monster Que el de Monster salió Porque esto es El de Monster Luego hizo una entrevista Y el de Monster dijo Literalmente las palabras Me ha ganado por pesado No le voy a discutir Maravilloso En fin El de Menta yo creo que No, Kojima No podemos meter un juego De 60 GB en tu juego El Kojima ha dado una charla De dos horas De por qué de Strangling Iba a ser la pieza fundamental De Uber Y el de Apple Me ha ganado Pero por pesado Me ha ganado por pesado Perfecto En cualquier caso La cuestión importante Digamos De esta presentación La única No ha sido nada de esto Bueno Ha habido otras cosas Han presentado un Mac Un nuevo Un portátil nuevo El MacBook Air Con el M2 Que es la misma Mierda de siempre Con el chip nuevo Se van a cobrar Una burrada Va a seguir siendo Disipación pasiva Y por ende Según lo encienda Se va a ir a 55 grados Y te va a hacer Un thermal throttling Que te cagas Ese portátil Vamos a ver Vamos a ver la novedad Que ha sido esta Apple Vision Pro Como mencionábamos antes Unas gafas De realidad virtuada Y realidad mixta Que cuestan Ojo 3499 dólares Quilichín Efectivamente Las están vendiendo muy Apple O sea si estáis viendo el vídeo Las están vendiendo muy Apple Es muy Apple Efectivamente Todo tiene una calidad De la hostia Te pones las gafas Y el sistema operativo Que aparece aquí Es la polla Por cierto Esto es una especie de corte Ese menú Es el de PS Vita A mi que no Y ese plano Y ese plano Del principio Es el de Word Ready Player One A mi tampoco Que me engañen Te quiero decir Apple Estás cogiendo El trabajo De otros alumnos Y estás diciendo Que es tuyo Pero es que es lo que Llevan hace no se cuantos años Que aparte de esto Las presentaciones Que se han hecho de Puedes hacer no se que Puedes hacer no se cual Hola Android Lo hizo hace 8 años You can fit it In your pocket En plan Eso hicieron con la Game Boy Y cuando salió Nintendo No me engañes Y el diseño Es muy de salir O sea que estás en Finlandia Y en tu casa Porque no puedes salir a la calle Y luego sales a esquiar Y las puedes llevar puestas Igualmente Para evitar la congelación De tus ojos y nariz Efectivamente Bueno Efectivamente Como podéis suponer De Apple Las gafas en sí Tienen una tecnología De la polla Tienen cable Por cierto Que solo se ve En una de las tomas Pero hay un señor Que tiene un cable Por aquí detrás No es como Es la rata de cola Como la de Anakin Skywalker ¿Sabes? Sí, sí Es como la de vaquilla Hay cable aquí detrás El cable se muestra Pero poquito Por si acaso Para que nadie se ofenda Hay cable Hay cable De hecho Os lo voy a señalar Cuando Cuando Esto ¿Por qué estáis hablando Entre vosotros Mientras yo Están murmurando A tus espaldas Y encima Con los micrófonos abiertos O sea Porque ¿Por qué no los has quitado tú? Toma 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 Veis que hay cablecito Pero en la siguiente toma Aparece más cablecito Y básicamente Pues efectivamente Hay tracking De los movimientos De la mano Hay inputs de voz Hay grados de inmersión Es decir Puedes cambiar De realidad virtual A realidad mixta Con una ruletita Que es como la del Apple Watch Compatibilidad absoluta En este último plano No era que se veía Bueno Voy a dejar de señalar cosas Básicamente ¿Qué más tiene esto? Compatibilidad absoluta Con los dispositivos De Apple No Si quieres Claro Pero con el resto Con el resto Lo he puesto para joder El resto de clase baja Y además Una de las cosas Que Que añade Digamos Para el caso de uso Que nos han presentado Es El tener Esto conectado Al Mac Para Al Mac O a un iPad Yo que sé A lo que tú quieras De tus cosas de Apple Para poder Bien especificado De tus cosas Solamente de Apple Solamente de Apple Para poder Extender Tu escritorio Digamos Y ver Pantallas virtuales Donde no hay Que a mí Por cierto Aquí me vendría muy bien Así que Miquel Ve preparando el presupuesto Ah Pero luego Para mí no hay unas cuerdos No, no, no Para ti No, no, no Aquí hay que Comprar Apple Va a haber Un huevo En la frutería de abajo Te compro Media docena Tal abajo Venga Como el pibe este Que vendía gráficas A kilo Literalmente En plan Ponme medio kilo De 30-70 Luego ponme cuatro De 30-60 Te pones un cuarto De 30-80 Quieres un Apple Te bajo abajo Y luego unas Lemon También Venga Perfecto Respecto a juegos Va a haber El día de lanzamiento Más de 100 juegos Para jugar en las gafas Entiendo que con la suscripción De Apple Arcade Porque esto no va a ser De hecho sí Es lo que han dicho Y pues puedes Hacerte tus cositas Con el orden que quieras Especificaciones Pues tiene esto Cámaras internas y externas Las internas Supongo que sea Para tracking del ojo Y las externas Básicamente Es para Para tracking de la mano Para tracking de la mano Y para meterte En torno La coronita digital De los niveles de inmersión Tienes botones Para capturar Fotos y videos Si el digital Es básicamente Una ruletita Que tienes aquí Es esto Es esa ruletita Pues esa ruletita Te permite Básicamente Que tu FOV Que es lo que ves Básicamente Tu field of view Sea más chiquitito O sea más grande Más amplio Básicamente También tiene Incorporados unos Audio pods Para audio espacial 3D Esto me ha matado Dilo Tiene cable de conexión No Eso no Te ha salto una cosa El audio ray tracing Audio ray tracing Eso es un modo total Por eso me lo he saltado Audio ray tracing Es decir Teniendo en cuenta Que el ray tracing Es Trackear rayos Literalmente O sea Es replicar Los saltos de la luz En un espacio Pues ahora va a replicar Los saltos de El audio ray tracing No puede ser Porque la luz O sea El sonido es un rayo Efectivamente Al contrario El sonido No es Un Un app De cosas Es una onda A ver que no Que el audio ray tracing Este es Los rayos De tu cartera Tirándose por la ventana Ahora que lo pienso Sí Porque el ray tracing Se basa en las propiedades De onda De la luz Entonces No Pero no Pero es una vendida No Pero es una vendida de humo Escúchame Es una vendida de humo Es una vendida de humo Es una vendida como una puta Es una gilipollez Sí Pero puede tener su sentido No Puede tener su sentido Puede tener su sentido En un entorno En el que no tengas Un cable Ah bueno Eso también Porque si el cable El audio ray tracing Tiene sentido En un entorno 3D Cuando Porque esto también Se pasa por ejemplo En videojuegos Que te lo puedes hacer Íñigo Le vas a discutir A un desarrollador De videojuegos No Si te estoy dando la razón Lo que te estoy diciendo Es que no tiene sentido En esto Porque en un entorno 3D Que no es movible No tiene sentido Que una onda Porque la onda Te llega desde el propio esto No te llega Desde un espacio físico Claro A ver Xavi se acaba de quedar Petadísimo Puedes dotarle de espacialidad A toda la movida Lo que pasa es que La espacialidad O sea Pero la especialidad sonora Está restringida por tus cascos No pero es que además El sonido de este 8D Que tú puedes hacer Que un sonido Te venga de un punto Con punto Bueno eso ya Si te vas a Eso no se llama Audio ray tracing Se llama Dolby Atmos Ya está Efectivamente Y existe literalmente En mi puto móvil Pero es que Es super alto Además Apple os vende Lo que ya conocéis Con sus propios términos Ahí está Esta es Y en este caso Sin pagarle a Dolby Ya que Ya que Íñigo lo ha dicho Es que me hace mucha gracia Cuando vas a YouTube Y buscas los videos Estos 8D de mierda Que tienes literalmente Gente diciendo 1000D No 5000D Y es lo puto mismo Bueno Vamos a seguir Con las specs Por favor Eh Cable de conexión Espérate José Andrés Guerrero Algo que comentar Estás muy callado José Andrés Es que Sinceramente Justo todos estos temas De relay virtual De gafas de Apple Me tocan mucho la moral Me tocan mucho la moral Porque es muy caro Porque es una mierda Porque Apple Apple en general Me parece una compañía Que explota El hecho de ser Compañía para ricos Entre comillas Entonces dice Eh mira este producto De 200 euros Nada 1300 tío Venga Cómprame Tengo bonita cámara Tengo bonita cámara Tío Miradme Miradme Tengo bonita cámara Cuánta gente con Chepa Visteis en el evento Anunciando las gafas virtuales No No Mentira Te digo antes Cuántas denuncias Por impagos De manutención infantil Has visto en el evento O sea Ahí no había un señor Que no tuviese un hijo Que odiase Que tuviese un hijo Así te lo digo Dios No A ver O sea Quiero decir Sencillamente Sí O sea Apple be like Pero es que es muy gracioso Porque vi el otro día Un puto clip en Instagram Que salía una señora De Estados Unidos Porque en fin Another white boy with a podcast Pero literalmente salió una señora En Estados Unidos No De manera no irónica Eh Salió una señora en Estados Unidos Que estaba en plan Sí no sé qué Buah Pues el otro día descubrí Que hay gente Que para hacer Inteligente artificial O desarrollar videojuegos O no sé qué Utiliza unos por Espera Que busco el nombre Lenovo Y es como ¿Qué? O sea La señora sin saber Que existía algo Que no fuese un puto Mac Es como Estás de coña No, no Porque en Estados Unidos No se venden cosas Que no se da Apple Es coña A ver Que ya sé que en Estados Unidos La gente compra Apple Y Apple Y Apple Pero existirá No, no Que no ¿Cómo que no? No A ver Tú puedes ir a Estados Unidos Y comprarme un móvil Vas a comprar tu iPhone Es coña No A ver En el ámbito móvil Efectivamente Esto es verdad Es así De hecho Hay un problema social Importante Porque En los chats De la aplicación iMessage Los que son Los de azul Los azules Son Los de azul Y los verdes Son los SMS Y la gente Es Del palo De Tu chata parece verde No Porque encima les cuesta pasta O sea Otra historia Porque los SMS En Estados Unidos Son de pago Las tarjetas de crédito También Aparte de todo Y la sanidad En el mercado Lo siento No hablo Pagar 4.500 dólares Por una ambulancia No Casi suelto una burrada Casi suelto una burrada Y van a decirlo Y van a decirlo Hoy es el día Hoy es el día Y van a decirlo De escuelas y armas O sea Y van a decirlo De escuelas y armas Tiro José Dilo No No Literalmente Dilo O sea Me he frenado He ido a decirlo He dicho Buah Que lo digo Venga Dilo vale que los hijos de messi le van a poner las gafas de apple y no tendrán que salir de casa para el otro tú que es una llena pero tú sabes que apple está involucrado en el fichaje de messi precisamente que tiene y que van a subir precisamente la cuota de apple watch por su fichaje por pagar el sueldo el rayador de queso es el ordenador cuesta literalmente en su modelo más básico 8.500 dólares pues los servicios de apple tv o no sé qué servicios así que están también asociados con miami el equipo este de fútbol pues ya van a subir de precio de cuota por este hombre y luego las las entradas en sí creo que se han multiplicado por cuatro por cinco no sé ya un matiz que quería hacer yo con todo esto de hablar tiroteo escolar en eeuu sí que es cierto que el mercado móvil está así pero en el mercado de los ordenadores es mucho más está mucho más fragmentado en el de portátiles no tanto también también es cierto que el público al que va apple justo 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 se solapa en un diagrama de ben casi perfectamente con las karens entonces toda la mierda que veáis de una persona que no sabe nada de la vida es probable que tenga un dispositivo de apple y que se llame karen porque lo que le ha vendido a esa persona es la magia detrás de la tecnología tú no necesitas saber cómo funciona literalmente literalmente es una sociedad fallida yo yo recuerdo con yo recuerdo no sé con quién hablar de esto en plan con amigos míos con amigos míos que no saben de tecnología casi nada que tienen su móvil poco más y están hablando por ejemplo de quién de grandes genios de la humanidad y que uno me dijeron si steve jobs y levantarme a la mesa y irme si yo también lo haría hombre y gran genio gran genio gran genio gran genio no no es el mayor estafa la mayor estafa de la historia tampoco bueno la mayor igual no pero grandes top ten estafas de la historia a nivel de grandiosidad si esto es título de bros tu colega estaba en el 0 y tú estás en el 10 yo colocaría las cosas como una vez sí sí le doy crédito pero la gente le ponen como el gran innovador el gran creador de apple a un señor que ni sabía programar que no en fin pues esto todo de apple yo creo que se van a meter una opción con esto 3.500 dólares increíble porque son 3.500 dólares y que se van a vender pues se vendrán las que compren las caras pero muy pocas miles las que compren las que van a meter buenos días y bueno nada ahora ya que veáis que estaba pidiendo a gritos que hablase pues bueno me toca la noticia por fin no hablo estoy hablando que está pasando hola que va a la cuarta temporada ya es para atraer a gente en plan ya más loca cada temporada uno más loco eso es imposible eso es imposible yo estoy muy por debajo de hecho hoy estoy así porque como dije antes mañana tengo recus estoy en la cúspide de la locura y de las horas en plan están al mínimo en fin vamos a hablar sobre fechas y es increíble para que para que mentira que yo sea la persona más tranquila viendo los clips que hemos hecho efectivamente fechas gente fechas de cositas muy importantes todas en horario peninsular obviamente a la española porque no somos de otro lado si queréis otro no voy a hablar pues como ayer de hecho fue el colectivo que fue obviamente 7 de junio sucedió a las 6 de la tarde no hemos hablado de él porque habrá sido una granísima mía lo estaba emitiendo bite y vice con eso tengo todo bien perfecto venga siguiente fecha es importante hoy hoy a las 9 de la noche gaming room cubrirá el problema es que para todos para los que estén escuchando este podcast en su emisión de podcast todo esto no va a tener sentido pues no va a quedar absolutamente nada si estáis escuchando esto en su momento de podcast a lo mejor con suerte llegáis al forward meta meta podcast meta podcast meta tanto rollo que hay entre el vídeo podcast el audio podcast el meta podcast va a venir y nos va a hemos pensado en que esta noticia para los de los para los del podcast no tenía ningún sentido y es como no se llamada sí y aún así la estamos haciendo bien perfectamente y bueno ya además de él además del summer game fest hoy hay dos eventos importantes más que se ha venido porque lo pueden ver en diferido ya lo saben también es verdad así puedes saber qué ha pasado nada en fin 8 de junio el summer game fest que lo va a cubrir eusk digital el day of the deaths que hace a las 11 de la noche si lo va a ver peter lo va a ver mi madre exactamente y luego el devolver direct que es literalmente a las 12 de la noche luego mañana 9 de junio tendremos el tribeca games spotlight que será a las 9 de la noche del cual no tengo ni idea no sé ni qué ponen o sea imagínate tribeca que es esa es una buena pregunta creo que son indies pero es que para mí es el siguiente bien perfecto así épico que es básicamente efectivamente el 10 de junio tenemos dos que son el juego son direct el directo de las ranas del año pasado a las 6 de la tarde el 10 de junio y además de este tendremos a las 7 de la tarde el future game show no he visto una zeta más grande en mi puta vida o sea si ya debas el pc gaming show está en caída en picado el futuro de eso lleva en caída ya un tiempo a mí para el 11 de junio a las 19 y me tendremos el xbox el xbox games showcase eso lo cubrimos lo cubrimos gente lo cubrimos lo cubrimos atento atento de 11 junio atentos luego ese mismo día tendremos el pc gaming show a las 10 de la noche otra zeta enorme y el día siguiente el 12 de junio a las 7 de la tarde tendremos el ubisoft forward que también lo cubrimos efectivamente lo cubrimos que que va a haber ahí porque yo no tengo ni idea no vas a seguir su vr ahora que pereza es que boogisoft me da tan igual o sea es una me caen muy mal la verdad lo único que hicieron bien fue farcay 3 y luego la cagaron así que da igual no tendremos el capcom showcase el 12 de junio a las bueno el 13 porque es si es en plan a medianoche y nada como últimamente así que tenemos más o menos es el xbox games showcase extended que básicamente es el 13 de junio a las 7 pm y pues bueno no tendrá mucho porque es xbox y xbox me da mal tengo a mi madre en el chat hola madre nosotros vamos a cubrir tres eventos que son el summer game fest ahora ahora en un rato el xbox games showcase y el ubisoft forward y diréis los tres buenos básicamente y diréis gaisca invita a xavi que es un genio de la vida no puedo porque él también los va a emitir xavi hace autopromoción épico no hombre yo os hago promoción a vosotros o sea la pizza exacto y nosotros es el siguiente invitado vosotros vais a cubrir el summer game fest y vais a cubrir el xbox entiendo también sí 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 y luego obviamente no descarto que también hagamos lo de ubi según la vida 1.0 que también el trabajo la familia y todo eso no nos o sea algún día es que se tiene que hacer algo así yo creo que es la forma hacer mesa redonda y cuando el evento es de aquellos cansinos poder debatir y charlar un ratito el pc gaming show y el future se podrían hacer así de hecho es que el playstation showcase fue un tordo con perdón un par de cositas que sí que acertaron y tal pero es que realmente no hubo nada que me sorprendiera también te digo yo agradezco esos shows así en plan de que solo son trailers y demás porque como tenga que volver otra explicación del doritos explicando por qué bts ha hecho una colaboración con fornite y among us y es el nuevo revolucionario me pego un tiro van a ser dos horas hoy creo que dos putas horas del doritos hablando son muy duras pero es que dos horas en plan del playstation showcase se hacen duras pero no se hacen tan duras porque al final son solo trailers entonces te puedes poner con el móvil hacer otra cosa y no te molesta lo que nos pasó estuvimos esa horita no podía no podíamos casi comentar lo que estaba saliendo porque cuando estabas comentando ya salió otro tráiler o sea cada minuto cada dos minutos pero eso eso incluso yo lo agradezco porque es eso pero es que como tenga que aguantar al doritos que si se trae a ya eres leto a lady gaga y a ya eres black para hablar ya es black si a jack black para hablar de la mongas ubr otra vez yo sé esas conferencias y que sabes que no aguanto para nada el relleno se nota demasiado en el viaje un poco el ritmo se nota en las de las conferencias del doritos flipas en las del señor del gafes flipas como pequeño inciso porque he visto en el chat y es que mi colega el día y pato vale me ha recordado de que el mejor evento va a ser mañana esto no es muy prensa especializada en videojuegos por mi parte el mejor evento va a ser mañana a las 10 y 10 yo estoy aquí yo estoy aquí sentado pero es que mañana a las 10 y 10 me juego repetir yo estoy aquí sentado haciendo un podcast con una cuenta atrás de una cosa seriamente que va a ser irnos rápidamente porque todavía nos quedan dos secciones en este programa es que venga vamos con las rápidas he muteado dos micrófonos y los he desmuteado justo después o sea yo soy un crack soy la pollísima venga a tu pies rápidas como primera noticia rápida tenemos el lanzamiento de diablo 4 que bueno ya sabemos que comenzó su acceso el pasado 2 de junio y el 6 para todo el mundo permitiendo iniciar a los jugadores su aventura en el santuario ya hemos hablado antes del diablo 4 también con xavi que como podéis ver tiene el fondo y lo ha jugado y le ha metido otro 300 horas 40 horas en tres días me parece una barbaridad efectivamente y luego vamos a comenzar que lo íbamos a haber comentado en el programa anterior pero no nos dio la vida el lanzamiento de verdad porque es un juego que entrevistamos en la beach conference de 2022 que se lanzó el pasado 23 de mayo y está disponible en inglés español catalán y francés ahora mismo más conocido como pan y federico el videojuego acción y aventura exige cero unidades de recursos windows 7 un dual corea 2 con 4 gigahercios 2 de ram y 1 con 5 almacenamiento y también recibió por cierto el wholesome directa world en 2022 el chiquito ya sabe lo que tenemos que jugar si tendremos que hablar con ellos pero si tenemos tendremos que jugarlo y dicho esto tenemos sección especial porque es programa 69 y vamos a hacer una pequeña mesa redonda charla cosa un poco muy improvisado yo tengo aquí unos cuantos datos puestos pero es un poco hablar de experiencias personales y tal sobre vamos a hablar de cosas más 18 vamos a hablar de cosas más 18 saca los dos rompos ahora mismo todas las personas aquí en la mesa tenemos más de 18 años y la persona skype también así que todos tranquilos y encima estaremos en horario nocturno en tu horario de radio así que todos tranquilos en cualquier caso vamos a empezar hablando del pegui porque es un es una cosa clásica en este sentido el pegui que es pan european game information es un sistema de clasificación europeo obvio de contenido de los videojuegos y otro tipo de software de entretenimiento se desarrolló por la isfer la interactive software federation of europe y entró en práctica el 9 de abril del 2003 hay llovido ya ha llovido luego que tenemos tenemos señales que nos indican cosas lo primero la edad como siempre el pegui 3 en verde 3 añitos el pegui 7 en verde 7 añitos lógica la misma pegui 12 naranja pegui 16 naranja y pegui 18 en rojo y también tenemos descriptores de otro tipo de categorías las míticas señales estas negras que veis en la parte de atrás de los jueguitos pues que es juego violento lenguaje soed juego de miedo referencias sexuales representaciones discriminatorias fomentación de juego de azar uso de drogas y juego en línea eso por un lado entonces hasta qué punto esta es una pregunta que quería haceros hasta qué punto deberíamos hacerle caso deberían vamos a dirigir esto un poco también a padres padres madres deberían hacerse caso a ese tipo de señales os doy en la casuística a mí me regalaron la play 4 hace cosa de cinco añitos cuatro añitos algo así yo tenía cosa de 13 14 años y a mí me encanta el call of duty verdad 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 algún día tenemos que hacer indigo por cierto un reaccionando al episodio 1 de gaming room eso puede ser un fracaso eso puede ser un fracaso muy gordo pero en cualquier caso yo estaba súper asesorado con el call of duty yo quería jugar al call of duty yo había jugado al call of duty en caso de un amigo mío que tenía la play 4 cuando me la regalaron a mí yo la quería con el call of duty mis padres me trajeron el lego dimensions entonces fue en plan xd y hace un tiempo ya accedieron a comprarme el call of duty pues al de no sé un año algo así aproximadamente entonces la movida fue mi madre estaba súper en contra de que puede confirmar el chat si está estaba súper en contra de comprarme el call of duty porque el call of duty es un juego de 18 lógicamente porque te pegas de tiros entonces la pregunta es en este caso es un shooter cuánto caso se le debería hacer a este tipo de señalizaciones y y demás aitor empiezas tú de depende si estás en eeuu si mucho más real que real lo que acabas de decir la verdad súper en contra dice mi madre bien vale guay no yo tuve este debate con mi prima hace poco porque a mi sobrino le regale un juego que era mi sobrino tiene 12 años y le regaló un juego de 16 pero es un juego de carreras de coches francés que no tenía nada y ni yo creo que no tenía no tenía nada entonces ese sería porque no quieren incitarte a que esto estrellas un coche contra la pared no ni siquiera un coche eran coches futuristas es un juego indie francés que era estaba muy guapo es el mejor me ha gustado mucho pero es era más 16 cuál de qué va el asunto el asunto de los peggies es normalmente clasificatorias que a veces no tienen sentido pero porque llevan una etiqueta encima funcionan así los final fantasy no tienen nada de violencia no tienen nada pero sí que demuestran sangre ya son más 10 ya tienen una categoría extra pero final final fantasy es lo mismo esa es por la diferencia por ejemplo de los final fantasy y de los kingdom hearts porque al final a nivel no no a nivel o sea muy cogiendo con muchas pinzas son iguales pero la diferencia de edades a la hora de clasificación se basa en ellos se basa en que en uno es un lenguaje más maduro hay sangre y hay cosas entonces la moya está en hay como un determinante que divida directamente este juego es más 18 si sale sangre automáticamente más 18 me da igual que el resto del juego sea para mickey mouse no si sale sangre es más 16 creo si pegas tiros también no es más 18 no si pegas tiros es 18 18 ese tipo de cosas porque la sangre la sangre no es un elemento que pueda incitar es es va los pegas van cambiando sí porque los pegas van cada no sé cuántos años hay un consejo de psicólogos que se reúnen y le decretan a la unión europea bueno ya eeuu aquí en todo el mundo pero casi siempre la unión europea le decretan estos son los factores que alteran la conducta gracias a los videojuegos y entonces si la cuando tú presentas un juego y un psicólogo te dice tu juego incita a la violencia aunque sea por ejemplo el bully el bully no tenía sangre el bully de la play 2 pero sí que incitaba a tocar es plan mirar las faldas a las chicas a pegarse palizas e insultar a razas entonces eso pues decía hostia eso si lo ve una persona o un niño con una personalidad vulnerable que puede alterar su conducta debido a jugar estos videojuegos hay que prohibirlo jugar a eso sí pero ella ahora el estándar de cómo está pues el estándar está un poco de una psicóloga de eslovenia te dice esto y luego en tu casa sabes que yo por ejemplo mi sobrino sé que tiene la siguiente capacidad intelectual como para distinguir cuando una persona está disparando tiros que son de un videojuego ya y te voy a dejar jugar un juego esa es la otra movida también en cuanto a papás creo que el px básicamente un una forma de ver rápidamente si tampoco quiere ser algo quirúrgico súper tal pero sí es cierto que ante la duda de un vistazo puedas ver qué contenido tiene el juego y obviamente luego el contexto vas a ver qué juego es te puedes informar en internet pero si coges la caja eres outsider totalmente del mundo videojuegos y quieres comprarle un juego a tu hijo pues ya el tema de la edad el tema del que contiene el tema del tipo de juego hacerte una idea del contenido porque ya te explicó un poco y todo ese contexto es para alguien que a lo mejor no tenga nada que ver con los videojuegos se puede hacer una idea y creo que por ahí no hace un mal trabajo es decir creo que la función no hay la hace perfecto porque por ejemplo en el caso que te he puesto el ejemplo de mi hermana mi hermana decía hostia este juego es más 16 el chaval tiene 12 no lo voy a dejar jugar y luego yo le dije no pero tú tranquila que te pone 16 por esto porque yo creo que se le debería hacer más caso a los descriptores de categorías porque yo puedo decir 18 pero si tú consideras que no es 18 imagínate que salga sangre pues vale pues para adelante entonces eso yo sí que le haría caso a las categorías que salen este es un juego violento barra el bullying en el que tienes lenguajes o es en el que tienes actitudes o representaciones discriminatorias cosas así eso sí que lo pondría también pero imagínate supone supón que yo te hago un juego de pinball y yo te pongo que el juego de pinball fomenta el juego azar por poner una cosa pero es que por ejemplo en boxes no técnicamente claro técnicamente por ejemplo el class royal según el pp debería ser debería ser más 16 porque incluye millones incluye micropagos incluye juego al azar y esa es la otra tú si compras un juego de play 4 de algo así tienes en la propia cajita el este de tal pero si yo me descargo el valorant que es un juego de tiros ahí no hay pegue de nada no en los pegis sólo funcionan en digital cosa que es un poco también curioso claro sí porque no funciona en steam porque pues es lo que han dicho funcionan en steam o sea fundó funcionan en steam porque en steam yo no conozco ningún padre que que compre a su hijo un juego por steam no pero puede ser que tu hijo tenga una torre una torre pero el hijo no le va a decir no le va a decir cómprame este juego por steam porque es probablemente el padre no sepa me el hijo de dirá dame 20 euros que voy a comprar un juego que va a comprar un juego déjame tu tarjeta de crédito que lo voy a meter en steam para comprarme no sé qué déjame méteme 15 pavos en el paypal o cualquier otra cosa pero conlleva todo eso el hecho de que tengas que pasar por tu padre o por un familiar un adulto que tenga que autorizar te sea pago lo que sea y por eso claro si al padre se la suba y en steam por eso sí que tienen sí que tienen si el sí que tiene el las páginas de steam sí que tienen el pegue o sea steam sí que puedes ver el pegue pero no es lo mismo el impacto que tienen físico que es una cartulina gigante ahí está y tienes un cuadrado gigante que te dice 18 rojo en plan y en steam que lo tienes que buscar y en steam que hay que bajarte las primeras fotos que el la persona que lo sepa tiene que controlar un mínimo de ordenadores y leer un ordenador para saber dónde buscar y luego es complicado literalmente la única limitación que tiene para ese tipo de contenido es cuando llegas a un juego más 18 que literalmente te sale introduce tu fecha de nacimiento pero para ver el trailer para para ver efectivamente el juego claro pero es que vamos a ser honestos en estima hay una locura de juegos porno en plan muchos en plan muchos pero lo único que te sale es un disclaimer de introduce tu fecha de nacimiento y se acabó es 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 cualquier cosa que sea open source o sea que si yo tengo una fuente yo steam puedo jugar un juego que sea pulse el cuadrado steam no no te hace lo malo de steam es que steam no tiene un reparo lo que subes a ver si no 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 ninguno no tiene no tiene ninguno no hace filtro subes lo que te salga de ya sabes mientras tú le pagues tu cuota de de developer a steam tú puedes subir lo que te dé la gana es más la comunidad la que filtra la calidad de un producto que no steam publicando literalmente un juego de en plan torturar a hitler sí sí increíble es el mejor juego de todo steam es el mejor juego claro pero esa es es game newell porque game newell lo que dijo desde el principio es que era esto era de la comunidad para la comunidad que yo la aprecio pero hay un punto en el que en plan steam debes empezar a no te digo regular porque igual te sale mal y te conviertes en un poco pero sí decir en plan oye señor un juego de una patata que da vueltas que lo has hecho en tercero de carrera no está para steam ya y y luego pues las excepciones de edad de steam no 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 funcionan como el peggy ya porque tú las pones tú mismo y si yo digo que mi juego porno es para todos públicos steam no me va a decir nada ya se acaban retirando cosas porque pasó con radio ornodo hubo algún juego de estos que lo tienen un tiempo pero lo retiran porque hay una comunidad hay una panda de fricazos que se pasa en el día en viendo steam a ver que han subido y tienen mini gente sin contrato en plan mirando cada día que se suben steam y haciendo una review bombín de esto está mal porque este no está bien porque estamos más 18 pero pone que son más 13 hay que cambiarlo team es lo mejor que hay en ese aspecto si sabes que si algo es bueno o sea 10.000 personas no pueden estar equivocadas está clarísimo ahí está entonces el peggy de steam es en favor o sea el peggy de steam existe sólo si cuando la comunidad está de acuerdo con él ya josé opiniones a ver yo con el peggy y la verdad tengo una historia graciosa en plan en general de experiencia personal personal y es que tú imagínate un chaval de nueve años miedo le dieron su play 3 en 2012 tiene su play 3 es relativamente nueva jugaba el pez 2012 y poco más vale y un día sale un tráiler de un juego que salió en 2013 juego muy reconocido en goti de ese año de hecho gta 5 y un chaval un chaval de nueve años ve ese juego y dice lo quiero por todos sus medios intenta conseguir ese juego le dice a sus padres oye me compras el gta y me dicen sí eso de qué va a mí me pasó mis padres estaban súper en contra de comprarme el gta y yo pues mira disparo coches no sé qué les pongo el tráiler se quedan flipando y me dicen seguro no sé qué tal y qué pasa que yo algo que creo de lo que ya lo decíais antes en plan el país está ahí como una referencia en plan tú lo tienes pero yo no me fiaría de primeras del peso por eso está ahí como para más o menos hacerte una idea pero si tú tienes un hijo tú sabes que le has creado bien tú sabes que no es un tonto perdido como los estadounidenses se hacen plan de que de que si se vea a espirman pegándose de hostias con gente con navajas pero no va a salir no va a salir a pegarle a de hostias a gente con navajas sabes en plan de que es un tío normal y es un juego tío sabes no va a matar a nadie pues mis padres me dijeron mira vale mientras nuevas cosas raras te lo damos y ya está entonces claro yo con nueve años libre acceso a internet y al gta 5 y lo flipé vamos ya yo ahí es cuando le voy a echarán la culpa de mis padres de que yo no sé jugar competitivo de esports yo soy jugador de shooters yo no puedo empezar a jugar sutras hasta tarde y mi padre gozándose la e en el gta 5 el crío está en la consola no está dando por saco yo tengo un acuerdo con mi hermana que es que cuando si mi sobrino se quiere jugar un juego con más 18 pues se me lo pasa a mí debatimos tal hablamos tal pero llegamos a un acuerdo de que puede jugar a cualquier juego más 18 tiene 13 años ahora mismo siempre y cuando no sea online ya hay un debate también con eso yo soy papá el mío tiene 15 ahora ya ha pasado toda la época de más riesgo aunque ahora está en plena adolescencia y sí que ha pasado la época roblox dura etapa y el mío y mi sobrino tiene 12 y también pasó toda la época de minecraft y demás y ahora le gusta mucho el fortnite y pidió a eso es algo y le dijimos puedes jugar en y siempre he dicho yo puedo jugar pues jugar en fortnite siempre y cuando nunca sea con desconocidos es la única norma que le pusimos nosotros ya y él acepta dice ya está no te voy a pelear eso porque me estás dejando jugar con 12 años 13 años a un juego que en teoría no me corresponde para mi edad pero lo que te voy a ir precisamente a eso o sea quiero decir por ejemplo a mí me contaron en su momento los vecinos de arriba que tienen críos pequeños en plan pues esos 8 años algo así claro el crío tiene una switch y sus compas de clase están jugando al fortnite y el crío quiere jugar al fortnite y su madre tiene miedo porque es el fortnite es un shooter y tiene 8 años entonces claro ahí está cuando entra el dilema de qué haces sabes yo con 8 años estaba en la calle con un palo feliz de la vida ahora los críos con 7 años tienen un iphone sabes entonces cabañas ahí en los árboles ahí está ahí está entonces la movida está en ese esa limitación yo creo que es un poco lo que ha hecho ojos al pegui me vale que me lo uses de vistazo de eso es de comparación pero no elija si le conversa tu hijo un juego no en base al pegui o sea infórmate mira qué juego es mira de qué va mira el gameplay mira si es multijugador lo que ha dicho aitor mira cosas y luego ya juzgas si sí si no o si va a jugar estando tú al lado bueno pero también te digo es eso esta charla esta charla en general con respeto a todas las opiniones que pueda tener la gente me parece muy boomer porque por ejemplo vale que sí que nosotros pequeños salimos más pero es que luego está lo del pegui que me va a decir una tontería lo de estar mirando qué juego juega tu hijo mientras si tú si tú confías en él confías en él porque por ejemplo no antes tú te pirabas te ibas a las recreativas te ponías a jugar al mortal kombat con tus colegas teniendo 12 años y te la tiras la pero que eso es lo mismo pero yo por ejemplo una cosa que le vi a un desarrollador de videojuegos que también tenía padres y hijos dijo joder yo no quiero pelear con mi hijo por juegos porque sé que están de moda etcétera yo tengo los juegos pero me dijo yo en vez de darle a mi hijo una play 2 o sea una play 4 o no sé qué para que se juegue al fortnite porque ese que si mi hijo quiere jugar a videojuegos porque el estirense yo le dije yo le daba a mi hijo mi gameboy y yo mi sobrino cuando viene a casa en vez de jugar a la switch jugamos a la gameboy jugamos a la de ese sí porque porque al final lo que quiere el chaval es jugar luego que si quiere jugar a sus juegos con amigos está claro y lo podemos racionalizar pero lo que quiere jugar es lo que quiere es jugar sí pues en vez de jugar al al fortnite por mucho que lo guste yo le voy a poner yo a mis sobrinos les he puesto a jugar al pokemon y se ha puesto a jugar más horas al pokemon que al fortnite cuando estaba en mi casa o les he puesto a jugar a los kirby les he puesto a jugar al mario kart de la switch en ese puesto a jugar a juegos family friendly no ni siquiera tienes que ser family friendly pero si quieres no incentivar el no incentivar el que tu hijo juegue a juegos que tú consideres de que no son de tu no son acudados para su edad no le cortes el que juega a juegos dale más opciones dale opciones más baratas yo el desarrollador este decía yo a mi hijo quería jugar al call of duty online no creía porque tenía 12 años no creía que fuese maduro suficiente para jugar online que hice le regale una psp para jugar al call of duty de psp ya y que hizo el chaval jugar al call of duty de la psp y está tan contento porque al final estaba jugando igual ya es un poco la moya pero yo también sí que estoy un poco en ese favor de porque es lo que suele hacer mucha gente también el hecho de pues yo por ejemplo tenido ahora torre cuando he cumplido 18 años cuando he cumplido 18 años cuando he tenido torre antes se tiene un portátil sí pero tampoco tampoco para jugar mucho era más para clase entonces pero sí que si tú te vas a un crío de 8 años yo creo que le puede ser mucho más beneficio tener una switch que un que una play porque a fin de cuentas es lo que te vende nintendo nintendo te vende jueguitos family friendly excluyendo cosas pero nintendo te vende jueguitos para mi frente tampoco creo que hay que incentivar que a la gente a los niños de calcada son exclusivamente juegos de family friendly porque son hay muchos tipos de juegos pero yo si mi sobrino quiere jugar a quiere jugar al que a los beat y le quiero jugar al fornit porque le apetece ese tipo de juegos digo pues mira yo tengo por ejemplo él no le digo el valor pero le digo tengo en la ds el call of duty de la ds sí y vas a seguir jugando porque la experiencia va a seguir teniendo la misma que es un juego de shooter pero a dónde quieres llegar con esto a lo que quiero llegar es que no hay quien no es cerrar el no es cerrar el círculo de si un niño quiere jugar a un juego de x tipo no le voy a dejar porque es un niño se lo voy a jugar a fin el frente lo que estás diciendo tú sí yo creo que hay que incentivar pero sí que hay que delimitar las cosas y verles verdaderamente la experiencia que quiere el niño a la hora de jugar el niño si lo que quiere es jugar un juego de disparitos pues le puedo poner a jugar al por ejemplo al splatoon y va a seguir jugando un juego de disparitos hay opciones alternativas es exacto y el mismo va formando a sus propios gustos es a lo digo desde mi experiencia además de como padre como divulgador de videojuegos desde hace muchos años siempre he dicho lo mismo es decir prohibir no es la respuesta porque si le prohíbes va a encontrar la manera de jugar ese juego a escondidas y amigos todos nos conocemos la del guardar la nintendo de ese debajo de la almohada exacto es una opción no muy recomendable si supervisar y acompañar a tu hijo o hija en lo que quiere jugar y hablar de lo que le gusta y llegue a qué es jugado explicando un poquito qué estás haciendo y creo que hacerlo inclusivo dentro de lo que no pero perder obviamente salir al campo y hacer lo que tengas que hacer pero creo que incluir los videojuegos como una cosa más pues es muy sano y que el padre o la madre o ambos estén ahí un poquito pues y jugando también para eso existe y switch sí que tiene esa parte importante de que puedes jugar exacto que puedes colaborar con jueguitos más sencillos sí pero bueno también lo tiene la play o tiene la xbox al final es que el niño va generando un gusto mi hijo no hace tanto me dijo oye fortnite ya no me gusta a mí sí que es lo abracé llorando dije me alegro a mí sí que es verdad que como poner un detallito me vino mi bueno me vino perdón ha comentado mi madre por el chat que era muy que los juegos cada vez son muy realistas y tal no sé qué y como que se va mucho la realidad digo bueno depende cómo lo mires madre porque teniendo en cuenta que en los noticieros ha salido el arma 3 diciendo que es la guerra de ucrania sí yo tampoco me fiaría mucho sabes lo que te digo quiero decir teniendo en cuenta cómo está el periodismo yo tampoco me fiaría mucho pero pero sí que es cierto que hoy estaba muteado sí sí pero no pero sí que es cierto que esto además científicamente es así para que una persona distinga entre la ficción y la realidad tiene que tener una madurez mental determinada una experiencia y una y una experiencia e información igual igual digo algo que no me adoptar aparte del público pero también esto o sea esto la parte más importante no es ni el pegui ni nada de esto esto es el pura y simplemente que los padres tienen que ejercer una paternidad responsable y una paternidad responsable pasa por muchas cosas o sea es que además hace dos horas estaba con mi querido novio hablando precisamente de esto cuando un saludo cuando un menor tiene un problema y sus padres lo que hacen es dejar que lo que lo autogestione a partir de una edad bueno puede ser pero es que un menor no puede estar solo y no se le puede dejar si te pide ayuda a lo que quiera no 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 sólo eso no dijo tiene un problema y tu hijo no te pide ayuda pero tú tienes que estar al tanto de lo que le está pasando y enterarte sea por él o de otra manera sobre todo si es un problema pues rollo escolar y tal si es un problema de su ámbito más personal depende de la edad que tenga igual ya no igual no te tienes que meter pero es que todo esto que estáis diciendo de que los padres miren los los juegos y vean de qué son y todo esto esto es esfuerzo y es tiempo y hay gente no que no lo tenga sino que no está dispuesta no pero por ejemplo pero por ejemplo mi hermana no entiende nada de videojuegos a mi prima no tiene nada de videojuegos sabe cero o sea se quedó en la gameboy color para que veas pero es de las que le dan el móvil a su hijo en el ikea para poder comprar tranquilas no tampoco porque tiene esto pero pero su hija pero su hijo quiere el videojuegos porque su hijo le mola el mundo y sabe que hizo que hizo cuando su hijo le pico cuando lo que tenía que sé yo seis años le dijo hoy hay por favor cómprame una tablet que quiero jugar a juegos que es lo que hizo ella audio de media hora de me ha pedido esto este juego este juego y este juego por favor explícamelo porque yo no quiero yo no me voy a poner a mí explicarlo porque no tengo tiempo pero explica menos que si puede jugar o no y yo dije joder pues por ejemplo al class royal yo le dije que con seis años no debería jugar porque totalmente yo le dije no le dejes jugar al class royal con seis años porque tiene la parte de microtransacciones y te la puede liar pero le dije pero yo si quieres te instalo el minecraft pirata en la tablet y que dice listar el microteo nosotros no incentivamos ningún tipo de pirateo ningún tipo de juego vale muchas gracias entonces lo que dice fue instalarle el minecraft en la tablet porque el minecraft no iba a hacer nada y el y lucen se hacía sus propios mundos y me venía a mí me decía osaba mucho y luego recuerdo una vez que estábamos o estaba si no recuerdo una vez que estábamos en plan comiendo y estábamos discutiendo no sé qué de la negrita llegó me llegó mi prima y dijo con esta gente no y se fue de casa dijo le cuidas tú es tu hijo ahora el friki este es tu hijo os juntéis entre vosotros es importante y no es control saber a qué juego a tu hijo y sobre todo he visto estos padres que van a las tiendas y dicen no no bueno pero además con un crío súper pequeño o estar jugando el gta online en su momento que hace ya años que está dando tumbos este juego y escuchar vocecillas de cinco años en el gta de niños que están jugando súper pequeños pegando bazocazos y que no tiene sentido esto niños que no saben todavía andar pero saben buscar poco yo en el youtube kids o sea lo siento pero no lo siento pero no no pero eso es porque esa esa cosa es de la actividad propia de una generación que nace con la tecnología debajo del brazo y es normal que sepan hacer eso pero no hay para hacer eso porque tu madre te da el móvil en el ikea para poder comprar ya pero cuando tú ves que todo tu todo tu entorno está haciendo lo mismo tú vas naces y cunas de la tu propia de la propia generación de tu propio entorno no estoy de acuerdo si yo estoy viendo que en todo mi día mis padres están con el móvil pues al final yo voy a querer ver lo que están haciendo mis padres pues eso pero eso sí responsabilidad por parte padres hay que decir yo yo concuerdo con el día y pauta en el chat son pixeles tío a mí a mí desde pequeño me no no era de que me daban el móvil para todo pero mi padre me decía mira mientras no hagas nada malo yo confío en ti no te va a poner pegas para nada y ya está y mira tampoco soy aquí un siento siento cortar pero llevamos ya un ratete así que vamos a acordar esto para esta para largo demostrado está para largo pero vamos a ir cerrando este programa porque nos vamos de tiempo gente así que vamos directamente a tierra y hasta aquí ha llegado este hasta aquí ha llegado este episodio número 69 especial 69 con sección especial también por el 69 a xavi lo hemos engañado yo no le había avisado esto pero bueno las cosas como son ahí está ha venido igual como siempre agradecimientos primero a miguel por producción por estar ahí abriremos la puerta como siempre que saca la patita a mí que y que saca la mano se grababa que se te vea y a ti por estar con nosotros por tener micrófonos por tener cámaras literalmente cuatro que más tienes de hecho bueno lo que tú quieras de hecho hoy he ido a mutear cosas y hemos quedado varias pero bueno no pasa nada se lo perdonamos porque es íñigo sandino xavi gracias por estar con nosotros muy fan de la nevera de ahí detrás yo creo que esa nevera va a salvar vidas este verano cuando ésta sale y vamos a aprovechar xavi para hacer también spam a ti twitch.tv barra sector gaming tv porque vais a estar emitiendo ahora en breves exacto competencias tenemos de hecho no tenemos no tenemos activo todavía pero tengo un comando en el chat extramoción sg para poder hacer dos promoción porque tenemos que poner cosas pero me da igual en cualquier caso que vais a estar emitiendo que vais a estar emitiendo también el xbox exacto y todos los eventos que vayan cayendo ahí está pero vosotros que estáis viendo esto quedaros con la gente de gaming room ya que estáis aquí obviamente y luego si queréis nos podéis escuchar por ibox a ambos cuando queráis como no lo vamos a invitar como nos vamos a que además que es una gozada y un honor y me sigo quedando con esa nevera que debe tener ahí alguna otra presentación cada vez que nosotras ya me metré a nuestro plan a dentro ahí está y te despedimos ya porque ya cortamos te despedimos ya ahí está jose que después estar con nosotros también a ti que te ha parecido para amor algo muy corto de recu mañana que yo estaba estaba en estado yo tengo mi cabeza de mañana la tengo estoy viendo el libro en mi cara en plan estás viendo los apuntes hay subrayados en amarillo en rojo naranja y en verde los ejercicios de química flipas tantos y hay todos gracias por darle un infarto a íñigo cuando tengo que montar el micrófono a 10 minutos empezar el programa no hacía lo mismo en la primera temporada bueno tenemos la temporada que viene espero y creo que si no me equivoco antes es como que la temporada que viene espero que si no algún día que se pueda pasar o por skype o algo si no y que traigo una cosita aquí traigo un estreno que no te sabes tú pues vamos a ver vamos a hacer un world premiere vamos a poder hacer un world premiere sí vamos a hacer un world premiere a la exclusiva y por último como no gracias a vosotros los oyentes por acompañarnos como en cada programa como en cada edición en esta edición 69 y en la siguiente y última edición de esta temporada edición número 70 os recordamos vamos a abrir streaming de vuelta dentro de una puta hora 10 minutos porque hay que cubrir menos menos en 40 minutos cuarto básicamente abrimos dentro de nada de nuevo así que dejándose el follow ahí para que os salte la notificación o quedaos aquí y nos quedamos con todo lo que hemos comentado en este episodio tengo que dejar de decir que me lo ha dicho mi madre como bien sabéis joder lo clavamos siempre con el drone no tiene sentido nada de esto más noticias eventos curiosidades y entrevistas que ya os lo sabéis dentro de muy poco os queremos un huevo un saludo y hasta la próxima nos vemos pero clavó todas las temporadas a todos los programas todos estos hay que aprender por qué será por qué será porque alguien manipula el drop quizá yo sólo sé yo sólo sé que yo para 9 no estoy chavales así que así que yo sí que me despido hasta el próximo semana bye sí e y Gracias por ver el video.